Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. 301. Capítulo 301 Pruebas. Al momento siguiente, bajo la acción de una capa de humo dorado, el enorme cuerpo del murciélago dorado oscuro de tres cabezas explotó repentinamente y se convirtió en cientos de pequeños murciélagos dorados volando en todas direcciones. Aunque bajo la influencia del campo azul que acababa de soltar Hemingway, su vuelo no fue satisfactorio. Sin embargo, lo que realmente golpeó el clear skimmer fueron solo unos pocos murciélagos pequeños. Doble. El corazón de Hemingway tembló al caer al suelo. Y esos pequeños murciélagos dorados oscuros de repente emitieron un chirrido ansioso. Los murciélagos de sangre de antes comenzaron de repente a moverse, su objetivo no era atacar a Hemingway y Uriena, sino saltar al estrecho camino en el que se encontraban. Cada murciélago de sangre se abalanzó sobre el estrecho camino y comenzó a masticar con sus acilados colmillos. Lo que es horrible es que las rocas duras se convirtieron en polvo de piedra bajo sus colmillos, y cientos de murciélagos rojo sangre destruyeron rápidamente un camino estrecho de al menos 50 metros de largo. Estúpido. Uriena, que había subido en ese momento, maldijo enojada. Estos murciélagos la obligaron uno tras otro al borde de la vida o la muerte. Esta chica más destacada de la generación dorada estaba completamente enojada. Lo haré. Uriena se movió. Su velocidad alcanzó el límite en un instante. Debajo del cabello rojo fuego en su cabeza y la enorme cola de zorro detrás de sus nalgas, todo su cuerpo era como una llama que fluía. Hemingway descubrió que la velocidad que mostraba Uriena en ese momento era muy sorprendente, aunque era muy inferior a la velocidad más rápida que podía alcanzar actualmente. Pero sin la ayuda de las habilidades del alma, su velocidad actual definitivamente no es peor que la agilidad del ataque de los maestros del alma del mismo nivel. Pero Hemingway sabía muy bien que ella era claramente una maestra del alma controladora. Uriena estaba realmente enojada. La cola de zorro en su espalda se levantó y la longitud se extendió nuevamente, alcanzando los 5 metros de largo. Además, cada pelo largo de la cola del zorro, que originalmente no parecía muy grueso, ahora se erguía como agujas de acero. Parece una enorme maza de 5 metros de largo. Corriendo rápidamente hacia el camino estrecho que estaba comenzando a ser masticado, vi el cuerpo de Uriena brillando como una ilusión, su cola de zorro asomando desde atrás y su cola de zorro en realidad produjo un poder aterrador que incluso sorprendió a Tang San. Por donde pasaban, los murciélagos de color rojo sangre se dispersaban en todas direcciones después de ser golpeados, y los cuerpos de los murciélagos de sangre que eran golpeados explotaban en el aire como muñecos de trapo rotos. Uriena no se detuvo y usó su aterradora gran cola, como si barriera el polvo del suelo con una escoba. Uno por uno, los murciélagos de sangre fueron barridos. Aunque roían rápido, la velocidad de barrido de Uriena no era la misma. Pero más rápido, en sólo unos pocos parpadeos, por donde pasó la figura roja de fuego, al menos cientos de murciélagos de sangre ya estaban destrozados y muertos. Hueso del alma. Hemingway estaba seguro de que era el poder de los huesos del alma. Sin embargo, no podía pensar en ninguno de los seis huesos del alma ortodoxos que pudieran producir un arma ofensiva como una cola. Incluso si el propio espíritu marcial de Uriena fuera un zorro demonio, nunca tendría tal poder. En términos de agresividad, su enorme cola de zorro de cinco metros de largo en este momento sólo puede describirse como aterradora. Sin mencionar los murciélagos de sangre, incluso si el pequeño murciélago dorado transformado en el murciélago dorado oscuro de tres cabezas se precipita hacia adelante y es golpeado por ella, será derribado decenas de metros hacia atrás. Aunque sus cuerpos son mucho más duros y no se romperán, pero estaba tan golpeada que no pudo acercarse a Uriena. Se escucharon gritos y los murciélagos rojo sangre restantes que estaban siendo masticados volaron rápidamente, sin atreverse a continuar con sus acciones. Pero a pesar de esto, en este momento, la cantidad de murciélagos rojo sangre que Uriena azotó hasta matarlos fue el doble que los asesinados antes por el arma oculta de Hemingway. Una fuerte aura asesina llenó el aire de Uriena. Al ver que ya no existía la amenaza del murciélago rojo sangre, se quedó allí, respirando con dificultad. Obviamente, el asesinato en ese momento le quitó mucha energía. Hemingway se acercó rápidamente a 10 metros detrás de Uriena, dejando una distancia, que era una posición excelente que no afectaría la salida del ataque de cola de zorro de Uriena. Con un estallido, la niebla dorada surgió y el pequeño murciélago dorado se reunió y se convirtió nuevamente en el murciélago dorado oscuro de tres cabezas. No, debería llamarse el rey murciélago dorado oscuro de tres cabezas. Tres cabezas y seis ojos pequeños miraron ferozmente a Hemingway y Uriena y, obviamente, también estaban enojados. Al ver tantas víctimas, continuaron sonando gritos extraños de las tres cabezas del rey murciélago de tres cabezas de oro oscuro al mismo tiempo. La expresión de Uriena cambió y dijo solemnemente. Debería estar a punto de usar alguna habilidad poderosa. En ese momento, el rey murciélago dorado oscuro de tres cabezas estaba a 50 metros de ellos, que era la distancia que los ataques normales de Hemingway no podían alcanzar y Uriena no podía ejercer su poder de ataque. Hemingway frunció el ceño y dijo. Este tipo tiene la capacidad de regenerarse. Si mi suposición es correcta, la habilidad que está usando ahora debería ser aumentar su propia amplificación. Si le dejamos completar la amplificación, estaremos en problemas. Simplemente no encuentra su punto vital. Uriena dijo. Sus puntos clave deberían seguir siendo esas tres cabezas. Aunque puede regenerarse, no creo que cuando sus tres cabezas se rompan al mismo tiempo, aún puedan volver a crecer. Sin la cabeza, ¿qué será? ¿Utiliza para devorar a su hermano pequeño? Los ojos de Hemingway se iluminaron, así es. Es una lástima que la distancia sea un poco grande. Lo intentaré. Mientras hablaba, comenzó a reunir energía, poder del alma y fuerza física en su cuerpo, en resumen, comenzaron a acumularse todo tipo de energía utilizable. Uriena miró confundido al todavía Hemingway, preguntándose qué estaba haciendo. Los ojos de Hemingway se volvieron agudos y le dijo a Uriena. Ata una cuerda a mis pies y ata el otro extremo a tu cola. Luego tírame y acércate lo más posible. Cuanto más cerca esté la distancia, más probabilidades tengo de hacerlo. Destruirlo por completo. Uriena dijo sorprendida. ¿Tienes alguna manera? Aunque tenía preguntas, ya había tomado medidas según las palabras de Hemingway. Hemingway asintió. Pruébelo. Debería funcionar. Los gritos del rey murciélago de tres cabezas de color dorado oscuro se han vuelto cada vez más fuertes, y la luz de su cuerpo se ha vuelto cada vez más deslumbrante. Hemingway gritó en voz alta. Hazlo. La cola de zorro de Uriena se envolvió ferozmente alrededor de la cintura de Hemingway y lo arrojó con todas sus fuerzas. Solo cuando realmente lo experimentes podrás darte cuenta de lo poderosa que es la cola de zorro de Uriena. La cola de zorro de 5 metros de largo y la cuerda de 7 metros de largo, aparte del largo atado en ambos extremos, todavía quedan 10 metros. También hizo que la distancia entre Hemingway y el rey murciélago de tres cabezas de oro oscuro se acortara instantáneamente a 40 metros. Uriena observó atentamente las acciones de Hemingway, quien contuvo la respiración, levantó lentamente la mano derecha y extendió el dedo índice. La luz deslumbrante comenzó a acumularse, seguida de una fuerte explosión. Un rayo de luz salió disparado de la punta de los dedos. Pero solo hay una vida, pero el murciélago tiene tres cabezas. Justo cuando Uriena estaba adivinando qué método usaría Hemingway para atacar la cabeza central del rey murciélago de tres cabezas de oro oscuro, el rayo de luz que salió volando se dividió naturalmente en tres en el medio. Los tres rayos de luz fueron tan rápidos como un rayo y golpearon directamente las tres cabezas del rey murciélago de tres cabezas de oro oscuro. No tuvo tiempo de reaccionar. Hemingway ya había pensado con claridad antes de actuar. La razón por la cual el rey murciélago de tres cabezas de color dorado oscuro se distanció antes de comenzar su hechizo fue que su cuerpo obviamente no estaba en el mejor estado defensivo durante el proceso de cantar el hechizo. De lo contrario, ¿cómo podría actuar fácilmente? Al mismo tiempo, elegir actuar de esta manera es también la segunda prueba de Hemingway para Uriena. En la prueba anterior, Uriena escapó con los dos gracias a su extraña cola de zorro, pero Hemingway no vio su verdadera actitud. Pero esta vez es diferente. Uriena arrojó a Hemingway y el otro extremo de la cuerda se enrolló alrededor de la cola de zorro de Uriena, lo que equivalía a entregar su seguridad a Uriena. Si Uriena no se sintiera amenazada después de ver a Hemingway matar al rey murciélago dorado oscuro de tres cabezas, podría soltar inmediatamente la cola del zorro y arrojar a Hemingway al abismo. Auge. 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 No hay suspenso. Bajo el ataque de la lanza de los seis reyes de Hemingway, que reunió la mayor parte de la energía, el rey murciélago de tres cabezas de oro oscuro ni siquiera pudo gritar y las tres cabezas explotaron al mismo tiempo. La luz dorada se extendió instantáneamente y con un fuerte estallido, una gran cantidad de líquido dorado voló en todas direcciones. Todos los murciélagos de sangre a su alrededor que fueron salpicados por el líquido dorado murieron inmediatamente en gritos. Hemingway sintió que sus pies se tensaban y su cuerpo fue arrastrado en el aire por la enorme cola de zorro de Uriena, y aterrizó firmemente en el camino angosto. Los dos se miraron, Uriena le sonrió alegremente a Hemingway y la mirada en los ojos de Hemingway se volvió mucho más suave. En cualquier caso, Uriena ha pasado la prueba. En ese momento, Uriena, que había perdido la amenaza, pudo abandonarse por completo y disfrutar sola de la victoria. Pero ella claramente no hizo eso. Y Hemingway lo retiró en el momento en que completó su ataque, aparentemente sin ninguna lucha en su corazón. A juzgar por este punto, al menos por un periodo de tiempo, ella está absolutamente a salvo. Con la muerte del rey murciélago de tres cabezas de oro oscuro, los otros murciélagos de sangre de repente se quedaron sin líder y corrieron hacia Hemingway y Uriena en una locura casi vengativa. Sin embargo, cuando un ejército no tiene líder, no solo pierde la moral, sino también el cerebro para comandar. Aunque los murciélagos de sangre restantes siguen siendo considerables en número, ya no pueden representar ninguna amenaza para Hemingway y Uriena. Hemingway seguía moviendo los dedos, y cada explosión de energía de sus manos le quitaría la vida a un murciélago de sangre. Uriena era más directa, y la enorme cola de zorro de cinco metros de largo detrás de ella era como una raqueta, golpeando constantemente el murciélagos de sangre que se acercaban a ella, huyeron. El poder de su cola de zorro es extremadamente poderoso. Cada vez que la balancea y golpea a los murciélagos de sangre, esos tipos viciosos se convertirán inmediatamente en una lluvia de sangre. Lo extraño es que parece haber una capa especial de energía en la cola de zorro de Uriena, sin rastro de sangre. Cada pelo de la gran cola esponjosa se levanta como una aguja de acero. Esta superarma, que es como una gran maza, no es menos letal para el grupo de los murciélagos sanguíneos que Hemingway, que abre el campo azul y dispara continuamente su energía. Finalmente, el último murciélago de sangre fue golpeado por la energía de Hemingway y luego voló muy lejos por la cola de zorro de Uriena, y todo a su alrededor volvió a quedar en silencio. Después de secarse el sudor de la cabeza, Uriena miró a Hemingway con una leve sonrisa en su bonito rostro. Obviamente, derrotar a este grupo de murciélagos no es mérito de ninguno de ellos, sino el resultado de los esfuerzos conjuntos de los dos. Sin la cola de zorro de Uriena para garantizar la seguridad del camino angosto, no habría sido fácil para Hemingway lidiar con todo el enjambre de murciélagos. Del mismo modo, sin que Hemingway hubiera matado al rey murciélago de tres cabezas de color dorado oscuro, habrían soportado los ataques más aterradores. Ataques de sus oponentes. A través de este breve periodo de cooperación, los dos obtuvieron una nueva comprensión mutua y Uriena confió aún más en el hombre frente a ella. Hemingway también se puso menos a la defensiva con ella. Hemingway enrolló la cuerda y le entregó un extremo a Uriena y dijo. ¿Te gustaría descansar un rato? Uriena extendió la mano y tomó la cuerda, rápidamente se la ató alrededor de la cintura y exhaló. Era realmente peligroso en este momento. Mientras decía eso, se dio unas palmaditas en el pecho regordete con una mano, lo que de repente provocó una ola turbulenta. En ese momento su vestido era realmente genial, Hemingway desvió la mirada y no se atrevió a mirarla directamente. Uriena se rió entre dientes y dijo. Pensé que era sólo un trozo de malera. Entonces, ¿tienes miedo de ser tentado? Hemingway frunció levemente el ceño, está bien, si no necesitas descansar, sigamos. Mientras decía eso, saltó y aterrizó frente a Uriena nuevamente. La enorme cola de zorro se convirtió en una luz de color rojo anaranjado y silenciosamente se fundió nuevamente en el cuerpo de Uriena. Un rastro de cansancio no pudo ser reprimido en su rostro, descansemos un rato. Nuestro consumo no es pequeño. No sabemos qué nos enfrentaremos más tarde. Según los índromes. Hasta donde yo sé, hay tres dificultades en este camino al infierno, cada una más difícil que la anterior. Deberíamos haber pasado el primer nivel ahora mismo. El corazón de Hemingway tembló y comprendió que Uriena debía tener un objetivo. Aunque antes era el principal atacante, en realidad consumía mucho menos poder del alma que Uriena. No preguntó mucho sobre la cola de zorro, al igual que Uriena no preguntó sobre el origen de su campo azul. Pero a juzgar por la situación anterior, la enorme cola de zorro de Uriena no es sólo un espíritu marcial, es muy probable que, al igual que la lanza de ocho araña de Dugunian, sea el efecto de un hueso del alma único adherido externamente. No es de extrañar que el Papa la acepte como su discípula. Este hueso del alma adherido por sí solo ya la coloca muy por delante de Tongji. Durante la competencia de élite de la Academia Continental Advanced Soul Master, Uriena obviamente no tenía esta arma. De lo contrario, no habría sido tan fácil para su lado ganar en ese momento. La generación dorada del Palacio Wugun es realmente tiránica. Los dos se sentaron a regañadientes en el camino angosto. Ambos eran verdaderas élites. Inmediatamente entraron en un estado de cultivo en un corto periodo de tiempo y silenciosamente recuperaron su fuerza física. Por supuesto, sus mentes no estaban completamente inmersas en ello, y todos dejaron una parte de su mente para estar alerta a todo lo que pudiera suceder a su alrededor. Una hora más tarde, los dos abrieron los ojos casi sin ningún orden en particular, cada uno sacó la comida y el agua que llevaban en sus dispositivos mágicos y comieron un poco, luego se levantaron nuevamente y continuaron avanzando. Avanzando nuevamente, la velocidad de Hemingway aumentó significativamente y se volvió menos cauteloso con Uriena, lo que le permitió concentrarse más en observar el frente. Con Uriena como compañero de equipo, podía estar seguro de la seguridad detrás de él. 302. Se aprobó el capítulo 302. El aire circundante se volvió cada vez más caliente y, gradualmente, incluso Uriena pudo ver vagamente el rojo oscuro fluyendo bajo el abismo en ambos lados. El aire empezaba a volverse abrasador e incómodo para respirar, como si te ardieran los pulmones. Mientras caminaba, Hemingway expresó su juicio. Este camino del infierno parece estar en espiral y no debería ser una línea recta. De lo contrario, deberíamos haber estado fuera del alcance de Kirin City. Pero su arco no es grande. Así que no es fácil sentirlo. Uriena dijo. ¿Quieres descansar un rato? Hace demasiado calor. Siento que mi fuerza física ha comenzado a agotarse más rápido. Hemingway no respondió y la luz azul claro se extendió desde su cuerpo nuevamente, pero esta vez la luz azul solo envolvió su cuerpo y el de Uriena. De repente, una sensación de frío se extendió por todo el cuerpo y el entorno se sintió renovado. No solo la temperatura bajó mucho, sino que incluso el aire caliente y turbio se volvió más puro. Parece haber sido filtrado por esa capa de luz azul. Uriena admiraba en secreto y pensaba para sí misma. No sé cuál es el campo de talentos de este rey Shura que aún no sabe el nombre, aunque no se siente muy fuerte, tiene varios usos y es extremadamente práctico. Desde interrumpir el enjambre de murciélagos antes hasta mejorar el medio ambiente ahora, sin duda podrá mantener la máxima efectividad en el combate bajo cualquier circunstancia. Mientras caminaban, de repente, un crujido llegó desde delante, lo que provocó que Hemingway y Uriena se detuvieran al mismo tiempo. Hemingway no miró hacia atrás, pero le hizo un gesto de revés a Uriena. Inmediatamente aparecieron espadas afiladas en las manos de Uriena. En ese momento, no podía ver la existencia del enemigo, pero creía que Hemingway, con su asombrosa visión, debía haberlo visto. Sí, Hemingway había visto a su enemigo. Esos son un par de ojos rojos ardientes. Un poco más adelante por la carretera estrecha. Un cuerpo rojo oscuro se arrastraba hacia allí. No se puede ver claramente qué tan grande es su cuerpo, pero con una simple observación se puede descubrir que debería ser una serpiente. Una serpiente cuyo cuerpo entero está envuelto en un camino estrecho. Sus ojos no eran particularmente grandes, pero por alguna razón, Hemingway inmediatamente sintió que el brillo en sus ojos era más aterrador que el anterior rey murciélago de tres cabezas dorado oscuro. ¿Serpiente? Hemingway se burló en su corazón y la fuerza en su cuerpo comenzó a acumularse. Al mismo tiempo, en Sudantian, las ruedas del sol y la luna estaban listas para apagarse en cualquier momento. Aquí es donde reside su carta de triunfo, aunque sus habilidades del alma son limitadas. Pero estas dos armas mágicas, que son similares a las armas mágicas y pueden transformarse en dragones en cualquier momento, no están restringidas. Sin embargo, no liberaría las ruedas del sol y la luna a menos que fuera absolutamente necesario. Junto con el crujido, la serpiente de color rojo oscuro comenzó a nadar hacia adelante lentamente. A medida que se acercaba, Hemingway lo había juzgado con mayor precisión. Hay nueve protuberancias en la cabeza y la espalda de la serpiente, cada una de las cuales es como un hongo rojo brillante y parece que fluye sangre por dentro. El vientre de la serpiente era particularmente grande, abultado en el camino angosto, y su longitud era de al menos más de 10 metros. Vieron la extraña serpiente, y la extraña serpiente obviamente también los vio a ellos. Su lengua que se arrastraba por el estrecho camino se levantó lentamente y sus ojos rojo dorado de repente se volvieron tan brillantes como linternas. Ni Hemingway ni Uliena sabían qué tipo de criatura era esta, no existía tal existencia en los registros de las bestias del alma. Cuanto menos sabían quién era la otra parte, más vigilantes se volvían. Al ver que la extraña serpiente seguía nadando hacia adelante, una presión invisible ya estaba llenando el aire. Aunque los anteriores ataques de murciélagos de sangre desde el aire les causaron muchos problemas, la verdadera crisis se produjo cuando los murciélagos de sangre intentaron cortarles el camino hacia adelante. En ese momento, esta extraña serpiente estaba parada frente a ellos. No hay duda de que es muy fácil destruir el camino angosto con su habilidad, por lo tanto, si los dos quieren atacar a esta serpiente, deben considerar los peligros durante el ataque no cause demasiado daño a la carretera estrecha. La distancia comenzó a reducirse a partir de 100 metros de distancia, y la extraña serpiente emitió un graznido, como el llanto de un bebé. Los nueve sarcomas detrás de él también comenzaron a emitir un brillo rojo dorado. La luz roja de fuego flutuaba violentamente en el camino angosto, e incluso emitía el crujido de rocas quemadas. Lo que es aún más aterrador es que esta luz roja de fuego también va acompañada de una tenue capa de niebla roja. No es necesario preguntar. Saber que debe haber algo dentro de esta niebla roja que contiene toxinas fuertes. Respirando profundamente, Hemingway levantó levemente su mano derecha y vio aparecer una esfera roja. Está densamente cubierto de líneas parecidas a llamas y todo el cuerpo arde con un fuego abrasador. Parece un pequeño sol. Después de convocar la rueda dorada del sol, su mente se movió. La rueda dorada del sol en su mano voló inmediatamente cerca del suelo, estallando con un fuego aterrador. Tan pronto como el fuego ardiente de San Hinlun encontró la luz roja ardiente, inmediatamente actuó como un carroñero, rechazando la luz roja ardiente y, por donde pasaba, la luz del fuego desapareció inmediatamente. Y siguió el camino estrecho a una velocidad extremadamente rápida y chocó contra la extraña serpiente. Apareció una escena extraña. La extraña serpiente no chocó con el San Hinlun. Al ver que San Hinlun estaba a punto de acercarse, la extraña serpiente balanceó la parte superior de su cuerpo y cayó del camino estrecho al abismo junto a ella. Hinlun acababa de pasar. Después de pasar por el lugar donde estaba su cuerpo anterior, su cabeza volvió a rodear el camino estrecho y el cuerpo detrás de él también repitió el mismo proceso, y de hecho esquivó el ataque de la rueda Rijin. Aunque la luz del fuego desapareció, la niebla llena de dulce olor llenó el aire. ¿La perla de un grano de arroz también emite brillo? Hemingway resopló con desdén y pensó. De repente, la rueda dorada del sol brilló en la distancia y flotó frente a él. Entonces realmente brilla como un pequeño sol. La luz con la aterradora temperatura abrasadora lo aplastó ferozmente. Las altas temperaturas matan las toxinas. Aunque algunas toxinas son resistentes a las altas temperaturas, el veneno de serpiente ciertamente no es una de ellas. Debido a que las serpientes son de naturaleza yin, mientras sean veneno de serpiente, no importa cual sea su forma externa. Todos son femeninos, y mientras sean femeninos, serán restringidos por la llama masculina. Efectivamente, donde quiera que brille el sol abrasador, la niebla roja y venenosa desaparece de inmediato. Incluso había algo de luz brillando sobre la extraña serpiente. Pero lo que sorprendió a Hemingway fue que la extraña serpiente no pareció reaccionar y parecía ilesa. Pero su enorme cuerpo también aceleró en un instante y corrió hacia Hemingway y Uriana. Hemingway estaba tranquilo y sereno, usando su mente para controlar la rueda dorada del sol y liberar un calor aterrador, como una bola de fuego ardiente. Aplastado hacia esa extraña serpiente. El extraño cuerpo de la serpiente se acercó rápidamente, de repente repitió sus viejos trucos y volvió a sacar la parte superior del cuerpo del estrecho camino, como si quisiera evitar la rueda dorada del sol. Según su capacidad anterior para esquivar el Sanjin Chakra, es obvio que esto es lo que puede hacer. Parece que ya ha sentido el aura aterradora en la rueda dorada del sol en este momento y quiere atacar primero al Uriana más débil aquí. Sosteniendo la gaga frente a su pecho, Uriana estaba de pie con los pies tambaleantes y los dedos apuntando en diferentes direcciones, lista para recibir el ataque. Sin embargo, para su sorpresa, la extraña serpiente no pudo evitar el ataque del Sanjin Chakra. Justo cuando su enorme cuerpo giró por la carretera estrecha, tratando de pasar por la rueda dorada del sol, de repente, la rueda dorada del sol giró de la nada. Giró y liberó una fuerza enorme que en realidad empujó su cuerpo hacia la cima del camino estrecho. El cuerpo de más de 10 metros de largo se elevó y voló boca abajo por el flujo de aire. Ya sabes, el cuerpo de esta extraña serpiente es tan grueso como un balde cuanto pesa un cuerpo tan enorme. No solo eso, su propia fuerza también es extremadamente aterradora. Solo por la presión de su respiración, puedes sentir que es mucho más poderoso que el anterior rey murciélago de tres cabezas dorado oscuro. Pero aún así, en realidad no logró complacer a la rueda dorada del sol y fue atraído por ese poder. ¿De dónde vino esta cosa parecida a una bola de fuego? ¿Este rey Shura realmente tiene ese método? Juliena miró sorprendida al hombre no muy lejos de ella. Descubrió que cada vez más no podía ver a través de este hombre. La extraña serpiente estaba obviamente irritada y ya no intentó rodear la rueda de oro del sol. Con un movimiento de su enorme cuerpo, se dio la vuelta y giró su cola de serpiente de tres metros de largo directamente hacia la rueda de oro del sol. Sin embargo, esta bestia subestimó erróneamente la temperatura emitida por el chakra dorado del sol. La temperatura del chakra dorado del sol es relativamente moderada. Sin un contacto real, nunca te darás cuenta de lo aterradora que es la alta temperatura en el centro. Antes de que la cola de la serpiente tuviera tiempo de entrar en contacto con el cuerpo de la rueda de oro solar, la aterradora alta temperatura ya había comenzado a quemarla cuando estaba a solo un metro de distancia. El dolor severo hizo que todo el cuerpo de la serpiente gigante se recuperara, haciéndola miserable. Si no hubiera enrollado su cola de serpiente alrededor del camino angosto a tiempo, podría haberse caído. Los ojos rojo dorado finalmente mostraron miedo, y los nueve tumores rojo dorado en la parte posterior de la serpiente gigante se volvieron cada vez más brillantes. Croar, 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 parecía gorjear enojado. El cuerpo se arqueó en la carretera estrecha y los nueve sarcoides estaban perfectamente alineados en dirección a Hemingway. De repente, los nueve sarcomas se rompieron al mismo tiempo, y de repente salieron disparados nueve rayos de líquido rojo dorado. El líquido no se disparó directamente en el aire, sino que se disparó hacia la parte superior frente a Hemingway. Los nueve líquidos se fusionaron en uno en el aire, y estaban a punto de llegar a Hemingway, en ese momento, hubo una pausa repentina. Todo el líquido se encogió al mismo tiempo, convirtiéndose en una bola de color rojo dorado del tamaño de un puño, y luego fue aplastada hacia Hemingway. Pero en ese momento, la rueda dorada del sol que había estado girándose detuvo repentinamente, cambiando de un movimiento extremo a una quietud extrema. El movimiento y la quietud de repente parecieron muy extraños. En el momento en que la rueda Sanjin se detuvo, una escena aterradora apareció frente a los ojos de Uliena, que parecía haber visto caer un sol. Es como una estrella fugaz cruzando el cielo nocturno. Vaya. La rueda de oro del sol se convirtió en una imagen secundaria y instantáneamente bombardeó la cuenta de color rojo dorado, que estaba a punto de caer tembló violentamente, como si estuviera luchando. Sin embargo, su lucha solo duró un momento, y al momento siguiente ya se estaba elevando hacia el cielo y fue expulsado directamente por la rueda dorada del sol. Inmediatamente después, la rueda dorada del sol continuó moviéndose sin cesar, con un ángulo ligeramente hacia abajo, y avanzó de cerca a lo largo del camino estrecho. Esta vez, la serpiente gigante no tenía posibilidad de esquivarla, porque el Sanjin chakra estalló demasiado rápido. La luz roja desapareció en un instante, y el cuerpo de la serpiente gigante de repente se estancó, y la luz del fuego también desapareció sin dejar rastro en la oscuridad silenciosa, sin ningún sonido majestuoso. Uliena todavía no entendía lo que sucedió, solo vio a Hemingway haciendo un gesto con la mano y luego una bola tenue flotó. Lentamente voló de regreso a su mano. Justo cuando Uliena quería preguntarle a Hemingway si necesitaba su ayuda. De repente vio una visión extremadamente aterradora. La serpiente gigante que había estallado con un poderoso impulso antes y parecía estar a punto de destruirlos por completo había cambiado. Las partes de su enorme cuerpo sobre el camino estrecho desaparecieron silenciosamente y se convirtieron en cenizas parecidas a polvo, mientras que el cuerpo de abajo perdió el apoyo de arriba y cayó directamente hacia el abismo. ¿Tú, cómo hiciste eso? Aunque Uliena sabía que no debía preguntar sobre la privacidad de Hemingway en este momento, no pudo evitar preguntar de todos modos. Hemingway no se dio la vuelta, simplemente dijo. Es simplemente una técnica simple de control de llamas a alta temperatura. Habiendo dicho esto, de repente levantó la cabeza, una luz azul oscura brotó de sus ojos y miró hacia arriba. Un punto de luz roja dorada cayó del cielo y con un movimiento de la mano derecha de Hemingway, arrastrada por una fuerza de succión invisible, la luz roja dorada cayó en su palma. Sorprendentemente, era la bola de color rojo dorado formada por la condensación del líquido expulsado anteriormente de los nueve sarcomas de la extraña serpiente. Ten cuidado. Me temo que es venenoso, advirtió Uliena con urgencia antes de que pudiera digerir las palabras de Hemingway. Tamsan negó con la cabeza, está bien. Aunque es venenoso, no me hará daño. ¿No tienes miedo de que explote? Uliena dio unos pasos hacia adelante y se colocó detrás de Hemingway. Hemingway negó con la cabeza y no se lo ocultó a Uliena. Este es el elixir interno de la serpiente. Ha perdido el control de su cuerpo y ya no es posible que explote. ¿Conoces esa serpiente? La voz de Uliena estaba llena de emociones increíbles. Hemingway ya sintió en silencio. Recordó el trabajo original que había leído y recordó que esta serpiente no pertenecía al alma bestia de este mundo. Es una extraña bestia de la antigüedad, una serpiente solar ardiente de diez cabezas. Es extremadamente venenosa. Un adulto puede medir más de diez metros de largo. Posee el veneno de fuego más fuerte entre las serpientes. Puede cultivarse durante miles de años para convertirse en un elixir interior. Escondido detrás de las nueve cabezas. Cuando sale el elixir interior, el cielo y la tierra palidecen. Si consigues el elixir interior, todas las serpientes podrán cambiar. Él es el supremo entre las serpientes. Lo que obtuvo Hemingway fue, sin duda, el elixir interno de la feroz serpiente solar de diez cabezas. Después de liberar el elixir interior, el poder de defensa de las serpientes solares ardientes de diez cabezas se ha reducido considerablemente. ¿Cómo puede detener la dominante rueda dorada del sol de Hemingway? Bajo la alta temperatura de las llamas, la mayor parte de su cuerpo instantáneamente se convirtió en polvo. Además, los beneficios del elixir interno de la serpiente del sol ardiente de diez cabezas no son, por supuesto, sólo el poder intimidante de la serpiente suprema, sino también muchos usos maravillosos. Conseguirlo fue una sorpresa inesperada para Hemingway. Los dos descansaron un rato, en el campo azul de Hemingway el aire turbio que los rodeaba se filtró eficazmente y los dos recuperaron rápidamente sus fuerzas. Después de pasar dos niveles sin ningún peligro, ambos se relajaron un poco más y avanzaron a una velocidad unifieme. Si este camino del infierno realmente sólo tiene tres niveles, entonces sólo necesitan pasar la prueba final antes de poder abandonar este maldito lugar. 303. Capítulo 303 Una sorpresa inesperada. La temperatura sigue aumentando y el líquido rojo oscuro que fluye en el abismo a ambos lados se ha vuelto gradualmente más claro, pasando de ser vagamente visible. El terreno parecía descender completamente y ninguno de ellos entendía lo que realmente estaba pasando en Killing City, sólo Hemingway adivinó vagamente que había una montaña detrás de la ciudad por la que entró. Quizás la capital de la matanza no esté bajo tierra, sino en las montañas. Tales pensamientos sólo pasaron por su mente. En este momento, era más importante para ellos irse de aquí lo antes posible. En cuanto a todo lo demás, habrá tiempo para juzgar en el futuro. Los cambios de temperatura en el mundo exterior poco a poco ya no son algo que el campo azul pueda detener. El mayor efecto del campo azul de Hemingway es filtrar el aire, y con el aliento de vida contenido en él, la temperatura del aire dentro del campo se ajusta ligeramente. No realmente aislado. Por lo tanto, a medida que avanzaban, el calor abrasador que soportaban comenzó a aumentar gradualmente. Lo que los hace aún más incapaces de adaptarse es que parece haber una atmósfera especial en el aire. El sentimiento reprimido se hizo cada vez más obvio en lo profundo de sus corazones, y su propia intención asesina fue liberada sin escrúpulos. La ansiedad apareció poco a poco, especialmente en Ullena, que caminaba detrás de Hemingway. No tenía la fuerza de voluntad para controlar sus emociones como Hemingway. A medida que se impacientaba, la intención asesina en su corazón se hizo cada vez más fuerte, y todo lo que tenía delante ya no parecía tan claro. El calor circundante parecía estimular cada célula de su cuerpo. Lo que Hemingway soportó no fue fácil. Aunque su situación era mejor que la de Ullena, el calor abrasador del exterior era como seducir la fuente del aura asesina en sus cuerpos. Pero no pudieron evitar que el aura asesina escapara. De lo contrario, definitivamente quedarían atrapados por esto, tragados por la aterradora energía maligna en el camino al infierno. Poco a poco, Hemingway comprendió algo. Desde que él y Ullena entraron en este camino del infierno, los dos se han visto afectados por el aura del camino del infierno. Aunque el aura asesina puede bloquear esta aura maligna, no puede filtrarla por completo. Al pensar en esto, Hemingway comprendió que él y Ullena habían cometido algunos errores de cálculo. Para pasar este camino del infierno, parece que no solo necesitas tener la fuerza suficiente, sino que además debes pasarlo en el menor tiempo posible. Cuanto más tiempo permanezcas aquí, más profundamente te afectará esa aura maligna. Una vez que esté molesto, es posible que nunca pueda salir. ¡Cálmate! Aceleremos, saludó Hemingway a Ullena detrás de él. En ese momento, Ullena apenas podía mantenerse despierto y asintió vigorosamente hacia Hemingway. Los dos ya no caminaron, sino que se levantaron y volaron hacia adelante rápidamente. A medida que aumentaba su velocidad, también aumentaba su velocidad hacia el abismo, el aire obviamente se estaba calentando y su visión se volvía borrosa. Incluso con la vista de Hemingway, solo podía ver una distancia de aproximadamente un kilómetro como máximo en la niebla roja clara que llenaba el área circundante. En el abismo a ambos lados del camino estrecho, un líquido rojo oscuro rodaba y fluía, sí, era sangre, pero estos líquidos que olían a sangre tenían la temperatura del magma. No puedo aguantar más la velocidad de Ullena disminuyó gradualmente, la intención asesina surgió en su corazón y el fuerte deseo de matar todo a su alrededor continuó erosionando su corazón. Sabía que si no se detenía, podría atacar a Hemingway en cualquier momento. Hemingway se detuvo, se dio la vuelta y miró a Ullena. En este momento, todo el cuerpo de Ullena se puso rosado y su piel expuesta exudaba una leve fragancia debido al sudor que rezumaba, haciéndola lucir cada vez más suave. Tenía los ojos bien cerrados, su cuerpo temblaba continuamente y el aura blanca asesina fuera de su cuerpo fluctuaba irregularmente. Hemingway levantó la mano y presionó las cejas de Ullena, introduciendo una energía azul en su mente. Despierta. Espera. Si mi suposición es buena, saldremos. En ese momento, el líquido rojo oscuro en ambos lados estaba a sólo unos 50 metros de la estrecha carretera donde se encontraban, y el aire estaba tan caliente que la ropa de Hemingway y Ullena desprendía un leve olor a quemado. Con el cuerpo fuerte de Hemingway, no sentía mucho por esto, pero Ullena era diferente. La mayor parte del poder de su alma se usó para resistir el calor aterrador y se volvió cada vez más difícil contener su intención asesina. Con un estallido, la enorme cola de zorro volvió a salir disparada detrás de las nalgas de Ullena. Aunque con la ayuda de Hemingway, su mente se volvió más clara, pero pronto, el aura asesina evocada por el aura maligna fue abrumada y ya estaba en el punto. Del colapso el borde de... Al ver la mirada dolorosa de Ullena, el corazón de Hemingway se hundió gradualmente y supo que una vez que Ullena se volviera loco, él sería el primero en atacar. Debido a que su cuerpo está impulsado por intenciones asesinas, puede que no sea tan ágil como antes, pero sus ataques inevitablemente se volverán más aterradores bajo la influencia de las intenciones asesinas. Sin embargo, aunque puede matarla, ¿y realmente tiene que hacer esto? Hemingway vaciló. Desde un punto de vista racional, debería actuar. Una vez que este poderoso compañero de equipo se convierta en enemigo, definitivamente será un gran problema para él. Sin embargo, la imagen de Ullena empujándolo de regreso al camino angosto sin dudarlo apareció en su mente cuando estaba matando al rey murciélago dorado oscuro de tres cabezas. Aunque no entendía por qué Ullena no tenía malas intenciones hacia él e incluso era muy sincero con él. Pero debido a esto, se mostró un poco reacio a actuar en este momento. En ese momento, Ullena de repente levantó la cabeza y se golpeó el pecho con el revés de la palma. Con un grito, la sangre salió de su boca, pero sus ojos que se pusieron rojos parecieron despertar por un momento, no puedo aguantar más. Si esto continúa, me temo que no estaremos. Podrás salir de este infierno. No. Usaré mi vida. Está en tus manos. Aunque no entiendo por qué te creo. Pero sé que definitivamente me sacarás de aquí. Noquéame mientras estoy. Todavía consciente. En ese momento, Hemingway estaba en medio de una guerra entre el cielo y el hombre y de repente al ver a Ullena haciendo esto, no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. La chica frente a mí no parece ser lo que imaginaba antes. El cuerpo de Ullena tembló violentamente, provocando que una ola de nalgas y senos se balancearan frente a los ojos de Hemingway, quien casi gritó con tristeza. Rápido, hazlo. No puedo aguantar más. Ya no hay duda, esta es sin duda la mejor manera de solucionar el problema que nos ocupa. De repente, Hemingway dio un paso adelante y cortó el cuello de Ullena con la palma. El cuerpo de Ullena se suavizó y ella se deslizó en sus brazos. Sosteniendo el delicado cuerpo de Ullena, Hemingway observó como la cola de zorro se retraía gradualmente detrás de sus nalgas, revelando una gran cantidad de nieve blanca dentro de sus pantalones cortos rotos, pero Hemingway no tenía pensamientos que lo distrajeran en su corazón. De repente sintió un poco más de admiración por la mujer que tenía en brazos. Admira su coraje. En ese momento, Hemingway podría arrojar a Ullena al abismo rojo oscuro que lo rodeaba, lo que no sólo facilitaría su viaje al infierno, sino que también estrangularía a un futuro enemigo en la cuna. Sin embargo, Hemingway no hizo esto. Suspiró, abrazó con fuerza el cuerpo de Ullena y la mantuvo cerca de su pecho. Luego sacó una cuerda de la guía del alma de almacenamiento y ató fuertemente el cuerpo de Ullena al suyo. Para no dejar que ella afecte sus movimientos. Tamsan le rodeó el cuello con los brazos, levantó las piernas y las envolvió alrededor de su cintura. No hay duda de que las dos personas están en un contacto físico extremadamente cercano en este momento, y la pequeña hoja de parra en el cuerpo de Ullena es casi la misma, sin embargo, en este momento, Hemingway está tan tranquilo como el agua. Consideraba todo lo que tenía delante como una experiencia para él mismo. Por supuesto que podía abandonar a Ullena, pero sabía que si realmente hacía eso, sería equivalente a ser destruido por el demonio interior, sin mencionar si podría salir de aquí bajo la influencia del demonio interior, incluso si lo hiciera, me temo que nunca podría salir de aquí bajo la influencia del demonio interior y también habría una grieta extra en el corazón. Ya no es posible alcanzar la cima definitiva. Por lo tanto, debe eliminarla, incluso si ella es su enemiga en el futuro, debe tener un duelo justo con ella en el futuro. Esta es una elección de la que un hombre no huirá. Justo cuando Hemingway usó hierba azul plateada para envolver a Ullena frente a él en una posición que afectara menos sus movimientos, de repente comprendió cuál era el último obstáculo en el camino al infierno. Sigue siendo un enemigo poderoso, pero ya no es un objeto externo, sino él mismo. Mis propios demonios internos. Bajo la influencia de la enorme aura maligna, el plasma maligno caliente y la enorme aura asesina de uno mismo, ¿cuánta perseverancia se necesita para perseverar y salir de aquí? Incluso un genio como Ullena no pudo persistir hasta el final. Este es el nivel más difícil para salir del infierno. Al pensar en esto, Hemingway no pudo evitar suspirar en secreto por su suerte. Tiene una variedad de habilidades que pueden estabilizar su mente, así como ese campo azul mágico. Tal como adivinó Ullena, el campo azul de Hemingway es exactamente el campo de talentos de Wuhun. Después de ser ascendido a titulado Douluo, su espíritu marcial princesa sirena despertó un campo de talentos llamado campo marino. Aquí, por supuesto, el dominio del mar no puede ejercer su máximo poder, o el efecto del dominio del mar en sí se ha suprimido a un nivel muy bajo aquí. Pero confiando en el aura vasta e infinita del campo, aún puede brindarle a Hemingway cierta ayuda. En cuanto al calor circundante, para Hemingway era sólo una broma. Después de todo, él tiene su propio océano. ¿Cómo puede evaporarse el océano por las altas temperaturas? La sustancia altamente tóxica contenida en el plasma podría haber afectado a Hemingway, pero él nunca le daría al líquido la oportunidad de involucrarse. ¿Cómo pudo Hemingway no estudiar detenidamente a Bloody Mary durante sus dos años en Killing City? El plasma aquí debería ser la sangre maligna de innumerables personas caídas mezclada con veneno y concentrada durante miles de años. También se puede decir que es la base de Killing City. Hemingway metió la mano en el anillo de almacenamiento y luego apareció en su mano una hierba de hadas blanca como la nieve. La gelatina de hierba es de un blanco cristalino y cada brizna de hierba parece gotear agua, es delgada y curva, y parece el cuello de un cisne. Es el beso del cisne color nieve de la gelatina de hierba. Si sólo lo miras, ¿quién puede imaginar que la característica de esta hierba de hadas es estimular? Sin mencionar comerlo, incluso un poquito multiplicará cualquier virus en las partes que toque. En muchos casos, esta gelatina de hierba llamada beso del cisne nevado es más aterradora que cualquier veneno. Al fin y al cabo, ¿quién puede garantizar que no existe ningún virus? Hemingway agitó su mano ligeramente y el beso de cisne color nieve blanco como la nieve flotó hacia abajo, cayendo hacia el plasma rojo oscuro de abajo, y fue instantáneamente tragado por el plasma y desapareció sin dejar rastro. Parecía que el plasma no se vio afectado de ninguna manera, pero Hemingway sabía que lo que esta hierba de hadas traía a la ciudad asesina era un estímulo devastador. Con su efecto medicinal, las toxinas del plasma maligno se amplificarán infinitamente. ¿Y cómo puede existir todavía una ciudad de matanza basada en esto? Hemingway destruyó este lugar no porque fuera un lugar de maldad. Principalmente por la herencia del dios de Shura, después de todo, sólo aquellos que tienen la herencia del dios de la matanza. Sólo entonces tendrás las calificaciones para participar en la prueba de Shura a Dios. Y el rey de la matanza en Slaughter City es la clave para su futura herencia como dios Shura. Destruye el lugar y oblígalo a salir. Será mucho más fácil de operar en el futuro. Además, destruir este lugar también es para evitar que Tamsan obtenga el dominio del dios asesino en el futuro y también quiere obtener la herencia del dios Shura. Piensa maravillosamente. Después de hacer todo esto, Hemingway se puso de pie de nuevo y avanzó rápidamente. Su cuerpo se frotó contra Uriena frente a él durante el movimiento, produciendo constantemente estallidos de placer. Pero en este momento, Hemingway simplemente ordenó sus pensamientos con tanta fuerza y siguió mostrando en su mente las escenas sangrientas en la ciudad asesina. Sólo así apenas pudo resistir la tentación en su pecho que era más poderosa que los pensamientos asesinos. El aire se estaba calentando cada vez más, y la piel de Uriena, que estaba atada frente a Hemingway, se había vuelto una capa de color rojo-rosa. Afortunadamente, esto estaba en el reino azul y plateado de Hemingway, y su propia fuerza era tan fuerte. Que su fuerza física estaba mucho más allá de la gente común. De lo contrario, el calor abrasador en este momento sería suficiente para cocinarla. Al ver que la sangre en el abismo de ambos lados se acercaba cada vez más, Hemingway mostró una sonrisa fría. Ciudad de la masacre, rey de la masacre, espero que te guste el regalo que dejé. Tal como esperaba Hemingway, a medida que la temperatura aumentaba y el plasma en ambos lados aumentaba, supo que no estaba lejos de la salida. Media hora más tarde, Hemingway, cuya mente estaba constantemente estimulada por intenciones maníacas y asesinas, finalmente vio la salida. En ese momento, también estaba sudando mucho. No fue por la temperatura circundante, sino por la doble influencia del aura asesina y la aterradora criatura frente a él. No importa cuán decidido estuviera Hemingway, inevitablemente perdería el control en tales circunstancias. En ese momento, vio la salida a lo lejos. La salida era particularmente obvia y la luz blanca se condensó en una cortina de luz de forma avalada, lo que también fue el final del viaje de Hemingway. Sin embargo, todavía a mil metros de la salida, Tanshan se detuvo. Sus cejas se fruncieron. Aunque apareció la salida, en realidad era la salida del otro lado, en ese momento no había salida frente a Hemingway, solo un océano rojo sangre. 304. Capítulo 304 Destrucción. Cuando el plasma llegó aquí, en realidad se reunió en un pequeño lago, bloqueándolo frente a él, con burbujas surgiendo en el plasma. La distancia de mil metros es como una brecha insuperable frente a nosotros. No hubo más ataques de ninguna criatura, pero la energía maligna más fuerte contenida aquí y el enorme abismo de mil metros de ancho frente a él se convirtieron en un abismo que era casi insuperable para la gente común. Levantó a Uliena frente a él y su mano derecha inevitablemente entró en contacto con sus nalgas sorprendentemente elásticas. Dado que Uliena había expuesto su cola de zorro antes y los baches en el camino, el área que podían cubrir sus pantalones cortos era muy pequeña. Si Hemingway no hubiera trabajado tan duro para reprimirlo, me temo que ya habría levantado el cielo. Pero a pesar de esto, bajo esta doble estimulación, sus ojos no pudieron evitar ponerse rojos como la sangre en este momento, luciendo extremadamente feroces y aterradores. Cerrando lentamente los ojos y respirando profundamente, Hemingway hizo todo lo posible por calmar su estado de ánimo. El poder del alma en su cuerpo corría rápidamente, una luz tenue parpadeó y la luz en el rostro de Hemingway gradualmente se volvió de un azul tenue. Juntó las manos frente a su pecho y una leve onda mental se extendió desde el centro de sus cejas. Movilizó su poder mental con todas sus fuerzas, haciendo todo lo posible por controlar el aura asesina que emanaba de él mismo, formando una barrera hacia el mundo exterior y al mismo tiempo devolviendo su cerebro a un breve periodo de claridad. Cuando su mente recuperó la claridad, lo primero que hizo Hemingway fue observar su entorno. No perdió ningún detalle ni pista. En ese momento había un amplio espacio abierto sin final a la vista a ambos lados del estrecho camino, la salida estaba mil metros más adelante, y arriba, la parte superior negra de la cueva solo se podía ver vagamente a una altura de aproximadamente 200 metros. Si alguien más se enfrentara a esta situación, probablemente se quedaría con la mirada perdida o incluso se desesperaría, porque era muy difícil superar tantos niveles. Al ver que la victoria estaba justo frente a él, fue bloqueado por el último obstáculo frente a él. Cualquiera se desesperaría. Pero para Hemingway, ese mero kilómetro no era nada. Antes hizo todo lo posible por conservar su fuerza, pero ahora finalmente la usó. En ese momento, sostenía a Uliena en sus brazos, pateó con fuerza las piernas y saltó. Inmediatamente, sus pies volaron en el aire y realizó el paso lunar de la sextiforma de la armada. El principio de este movimiento es pisar rápidamente el aire en un corto periodo de tiempo para crear un empuje inverso, permitiendo a las personas caminar en el aire. Por supuesto, para ello es necesario ser muy fuerte físicamente. E incluso si se pudiera hacer, no duraría mucho. En definitiva, su duración depende enteramente de la fuerza de su cuerpo. Hemingway sostuvo a Uliena en sus brazos y caminó rápidamente con las piernas en el aire, parecía haber pasos invisibles bajo sus pies, como si estuviera corriendo escaleras arriba, y rápidamente se acercó a la salida. Solo unos minutos. Hemingway sostuvo a una persona en sus brazos y cruzó una distancia de un kilómetro en el aire con tanta facilidad como caminar sobre terreno llano hasta el final. La entrada está justo enfrente de ti. Hemingway de repente descubrió que el aura asesina que rodeaba su cuerpo parecía ser atraída por una fuerza especial. Volviendo a mirar el camino al infierno que acababa de recorrer, echó un último vistazo. Ahora se ha templado. Quizás la fuerza no esté aumentando. Pero en términos de eficacia y voluntad de combate, ha habido un cambio radical. Este tipo de crecimiento espiritual no se puede comparar con el crecimiento del poder externo. Con un silbido, Hemingway finalmente corrió hacia la cortina de luz blanca. Todo a su alrededor parecía estar cambiando, en el momento en que Hemingway entró en la pantalla de luz blanca, de repente sintió como si su cuerpo hubiera entrado en un mundo especial. Había un pedazo de nada blanco como la nieve a su alrededor, como si incluso su cuerpo hubiera desaparecido por completo. Juliena frente a él también se separó de sus brazos. En este mundo blanco, no puedo usar ninguna fuerza en mi cuerpo. El único sentimiento es frialdad. Parecía como si innumerables cantidades de frialdad se estuvieran condensando hacia él, y innumerables cantidades de frialdad se estuvieran liberando de su cuerpo. En esta nada blanca, Hemingway soportó sólo el terrible dolor. La sensación de frío que no debería haber aparecido todavía apareció, no fue un cambio de temperatura real, sino el escalofrío provocado por el aura asesina. La energía asesina más pura invadió rápidamente el cuerpo de Hemingway, haciéndolo temblar cada vez que invadía. Cuando la frialdad gradualmente endureció su corazón, su conciencia comenzó a desvanecerse silenciosamente junto con su conciencia. En ese momento, Hemingway finalmente confirmó la leyenda de la ciudad de la matanza. Sí, este es un campo, un campo condensado por intenciones asesinas. Por supuesto, este campo es mucho más poderoso que su campo marino actual. Después de todo, es un campo formado por el aura asesina de innumerables personas durante miles de años. En el campo, él es como una lenteja de agua desarraigada. Capaz de ir con el flujo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando Hemingway despertó del dolor, sintió que estaba soñando. Su cuerpo yacía sobre un suave trozo de hierba. Todo el dolor ha desaparecido, y sólo la sensación de comodidad en todo el cuerpo, las fluctuaciones familiares del poder del alma y la sensación de las habilidades del alma impregnan el cuerpo nuevamente. Hemingway palpó su cuerpo con cuidado y sintió como si tuviera algo extra. Esa es una fuerza extraña. Lo vi levantando la mano y el poder de su alma moviéndose. En un instante, una luz blanca creciente llenó el aire silenciosamente y la luz blanca se liberó del centro de su palma, pero pronto, la luz blanca se volvió incolora. Y la percepción de Hemingway y del mundo que lo rodeaba inmediatamente se volvió diferente. Parecía como si algunas de las personas de los alrededores estuvieran temblando en esta corriente de aire invisible. ¿El reino del dios de la muerte, es este el reino del dios de la muerte? Hemingway sabía que debería ser feliz, pero habiendo dejado un lugar como Killing City, no podía ser feliz. Dos años de entrenamiento infernal tuvieron un gran impacto en todo su estado de ánimo. Aunque siguió luchando. Pero en este momento, las cejas de Hemingway no pudieron evitar revelar un espíritu maligno que no se podía ocultar. En ese momento, de repente, un aura asesina invisible se acercó instantáneamente, como si algo invisible hubiera golpeado con fuerza el reino asesino liberado por Hemingway. El cuerpo de Hemingway tembló y rápidamente se dio la vuelta y miró en esa dirección. A unas pocas docenas de metros de distancia, había una hermosa figura. No sé cuándo estuvo completamente vestida, cubriendo su cuerpo perfecto. Y sus ojos lo miraban fijamente, con emociones indescriptibles destellando en ellos. ¿Ella se despertó antes que yo? Este fue el primer pensamiento que pasó por la mente de Hemingway. Una capa de sudor frío brotó involuntariamente de su espalda. Por supuesto, sabía lo que significaba para Uliena despertarse antes que él. Esto significa que tiene tiempo suficiente para suicidarse. Uliena caminó hacia Hemingway paso a paso, con una leve sonrisa en su bonito rostro. ¿Lo sientes? Tenemos la misma área de talento. La voz celestial resona en los oídos de Hemingway. Hemingway no habló, se limitó a mirarla en silencio. Se sorprendió al descubrir que los ojos de Uliena, que habían recuperado su capacidad de usar las habilidades del alma, se habían vuelto extremadamente claros y no contenían ningún elemento de encanto. Si antes parecía una rosa seductora, ahora parece un lirio fresco. Puse mi vida en tus manos una vez, y tú pusiste tu vida en mis manos una vez. ¿Estamos empatados? Uliena finalmente se acercó a Hemingway. No se detuvo hasta estar a solo un metro de Hemingway. Al mirar a Hemingway, sus ojos se volvieron extremadamente gentiles. Hemingway seguía sin hablar, solo la miró fijamente en silencio, no sabía lo que estaba pensando la mujer frente a él, pero por alguna razón sintió que ella no representaba ninguna amenaza para él. Hablando de eso, después de conocerte durante tanto tiempo, todavía no sé tu nombre. Uliena sonrió dulcemente. Hemingway. Dijo lentamente. ¿Son ustedes las almas marciales gemelas del imperio Tiandou que protegen el país? Exclamó Uliena. ¿Ya que incluso esto es conocido en el palacio Wuun? Sin embargo, Shue Kinge ha sido robado y reemplazado, y hay un traidor. Parece que no es extraño para mí saber alguna información básica sobre mí. Al principio, Hemingway frunció el ceño y luego volvió a relajarse. Diez años después, en el mundo paralelo, ya no es la misma persona que era antes. Ahora ha crecido por completo y tiene el poder de protegerse a sí mismo. No hay ningún miedo al palacio Wuun. Es solo que su objetivo es convertirse en el único rey del continente de Wuo. Por lo tanto, el imperio Tiandou y el imperio Shingluo están destinados a ser imposibles de existir, y el palacio Wuun tiene la ambición de unificar el mundo. Entonces está bien, deja que el palacio Wuun le elimine los obstáculos primero. Al final, viene a recogerme locotones como salvador. Derrota al malvado Spirit Hall y luego reúne los restos de los dos imperios. Construye tu único imperio. Este guión es simplemente perfecto. Y, después de separarse de Uliena, Hemingway encontró un lugar apartado y comenzó a estudiar y explorar el papel del reino del dios de la muerte. Después de una cuidadosa investigación, descubrió que el campo de matar dioses es principalmente una especie de impulso. El impulso y la presión creados por esta intención asesina a menudo pueden impedir que el oponente ejerza toda su fuerza, pero él mismo puede ejercerla al 120%. Lo mismo ocurre con el efecto del dominio del dios de la matanza. Después de poseer el dominio del dios de la matanza más básico, en este dominio, la fuerza de su oponente se debilitará en un 10%, mientras que él mismo puede ejercer el 100%. 10. Con el crecimiento posterior, esta proporción aumentará. Y. Uliena caminó silenciosamente colina abajo, reuniendo sus emociones y su rostro se fue calmando gradualmente. Sabía que no tenía derecho a emocionarse. Sus padres murieron cuando ella era joven y fue Wuun Dian quien la crió a ella y a su hermano. Fue el palacio Wuun quien los entrenó. Que tengan todo lo que tienen ahora. Uliena sabe muy bien cuánto se ha pagado la profesora. Esta bondad por sí sola es algo que nunca podré pagar ni siquiera en mi vida. Por lo tanto, el día de su ceremonia de mayoría de edad, ya había jurado dedicar su vida al palacio Wuun. Cosas como los sentimientos son un lujo para mí. Es más, ese hombre sigue siendo un adorador del imperio Tiandou. No se atrevió a pensar más en eso, y sólo podría calmarse si dejaba de recordar el corto tiempo que pasó caminando por el camino al infierno con él. Chica, una voz aguda sonó desde el frente. Uliena miró hacia arriba y vio a dos personas paradas allí esperándola en silencio. Al ver a estas dos personas, el estado de ánimo de Uliena se emocionó nuevamente inconscientemente. Después de dos años, finalmente ya no tuvo que sobrevivir en la matanza. Anciano fantasma, anciano Hu. Estas dos personas no eran otras que Gosdouluo Guimei y Judouluo Yueguan. El Papa Vividon envió dos douluo titulados a esperar a Uliena aquí. Esto demuestra cuánta atención se le presta. Judouluo sonrió y dijo. Felicitaciones, niña. Puedes salir con éxito, que es el mayor éxito. Regresa al Palacio del Papa, te celebraremos. Gosdouluo todavía parecía tan irreal que dio un paso adelante y tocó la cabeza de Uliena, diciendo. Vamos. Su Majestad el Papa lo ha estado esperando. En los últimos dos años, ella ha estado aquí tres veces y cada vez que se fue. Había algo en sus ojos. Lleno de decepción y preocupación. Creo que estará feliz de verte de regreso. Los ojos de Uliena se calentaron al recordar todas las cosas que su maestra le había hecho y sus sentimientos por Hemingway finalmente fueron reprimidos. Casi con impaciencia, siguió a los dos titulados douluo hacia el Salón de los Espíritus. No tenía idea de que después de que ella y Hemingway se fueran, toda la ciudad de los asesinatos se había llenado de sangre. Y. Medio mes después. Ciudad Tiandou. Aunque había pasado medio mes, Hemingway aún no se había recuperado de la atmósfera de Kirin City. Dos años de vida vigilante le han hecho adquirir el hábito de dudar de todo. A pesar de que la enorme acumulación de aura asesina ha sido transformada en el reino del dios de la muerte por el tigre blanco del inframundo, a menudo todavía se encuentra en un estado de tensión extrema. El propio Hemingway sabía que esto no era bueno, pero ¿cómo podía ser tan fácil recuperarse de los hábitos que había formado durante los últimos dos años y de su vida en un mundo oscuro? Debemos encontrar una manera de controlar esta intención asesina. De repente pensó en un lugar. Un lugar donde ha estado el protagonista original. Entonces regresó a la ciudad de Tiandou. Cuando volvió a la ciudad de Tiandou y sintió la popularidad y la atmósfera pacífica que lo rodeaba, su corazón que se había enfriado en la ciudad asesina se recuperó un poco. Hemingway caminó lentamente hacia la ciudad, su hermosa apariencia, su rostro ligeramente pálido, su temperamento noble y noble y el frío espíritu maligno que exudaba invisiblemente de su cuerpo atrajeron la atención de la gente. Caminando hasta la zona más concurrida del centro de la ciudad de Tiandou, Hemingway se detuvo frente a un edificio alto. Se trata de un edificio pequeño con una altura de cinco pisos, incluso en la ciudad de Tiandou se considera un edificio muy alto. Lo primero que llama la atención de este edificio es su elegancia. El estilo arquitectónico general es ligeramente simple y solo hay dos palabras simples en la placa. Juexuan. No hay muchos peatones entrando y saliendo, pero se puede ver que las personas que entran y salen están todas lujosamente vestidas o tienen un temperamento excelente. Están presentes tanto hombres como mujeres. Y este es exactamente el lugar donde Hemingway iba a lavar las manchas. También es el lugar donde el protagonista de la obra original controla su intención asesina. Hemingway miró a Juexuan frente a él y caminó lentamente hacia la puerta sin detenerse en absoluto. En la puerta, había dos jóvenes de Shinji mirando la puerta. Miraron a Hemingway, cuyos movimientos inmodales eran fríos, pero su ropa estaba limpia y todo su cuerpo estaba lleno de un aire de nobleza. Los dos no se atrevieron a descuidar nada e hicieron gestos respetuosos uno tras otro. Hemingway los ignoró a los dos y entró, ocupándose de sus propios asuntos. Tan pronto como entré en este Juexuan, sentí una atmósfera maravillosa corriendo hacia mí. Incluso el aura violenta y asesina en su cuerpo fue ligeramente reprimida. 305. El capítulo 305 finalmente ha terminado. Cuando Hemingway entró al primer piso de Juexuan, fue recibido por una leve fragancia. La pared de la pantalla está tallada en madera de voz fina y exuda una leve fragancia amaderada. Frente a la pared de la pantalla, dos orquídeas exóticas de 3 metros de altura exudan una leve fragancia. Aunque es sólo un paso hacia Juexuan, parece poder aislar los problemas del mundo exterior. Rodeando la pared de la pantalla, hay un pasillo espacioso. El suelo está pavimentado con baldosas cuadradas grises de un metro de largo, rodeado de muebles de diferentes maderas caras. Detrás de una mesa ancha en la parte delantera se encuentran varias chicas vestidas con sencillez pero muy delicadas. A ambos lados de la mesa hay una elegante escalera de madera. Al ver entrar a Hemingway, las chicas obviamente se sorprendieron un poco, porque ahora estaba lleno de un espíritu maligno e incontrolable. Estaba realmente desafinado con el entorno que los rodeaba y sorprendió a estas chicas por un tiempo. A Hemingway no le importaba la actitud de estas chicas, avanzó lentamente, se acercó al escritorio y le dijo directamente a la chica alta que iba a la cabeza. Deja que tu maestro salga de verme. La niña quedó atónita por un momento y frunció levemente el ceño, tú eres, Hemingway se sintió un poco impaciente, pero como ese era su territorio y tenía algo que pedir, reprimió su impaciencia. Sacó una ficha y se la arrojó. La niña lo tomó, lo miró y de inmediato se sorprendió. Luego se apresuró a decir respetuosamente. Por favor, espere un momento. Lo que le entregó Hemingway fue su seña de identidad como protector del país, aunque la niña no lo reconoció. Pero también se puede saber que se trata de una ficha de identidad muy noble que pertenece al imperio Tiandou. Había visto símbolos similares en muchos príncipes y nobles. La chica simplemente tomó la ficha y rápidamente subió las escaleras junto a ella. Al poco tiempo. Una voz algo fría sonó desde lejos. No esperaba que un invitado distinguido viniera a UX1 hoy, y me sentí muy lejos para darle la bienvenida. Hemingway miró hacia las escaleras y vio a una mujer hermosa y elegante bajando lentamente las escaleras, seguida por dos hermosas chicas detrás de ella. Al ver a esta hermosa mujer, Hemingway no pudo evitar sorprenderse un poco, porque no podía decir la edad real de esta mujer. A primera vista, parecía tener 27 u 8 años, pero sus ojos parecían ver todo en el mundo, lo que definitivamente no era comparable al de una mujer de 27 u 8 años. El vestido plateado de palacio se veía tan perfecto en su cuerpo. Si Hemingway tuviera que compararla con las personas que conocía, en términos de temperamento, probablemente sólo tendría al Papa Vividon del Templo Woon y a Bo Saixi de la Isla Poseidon. Con eso. La diferencia es que ella no siente la misma presión que Don Bo Saixi, pero no es menos noble. Además, esta mujer no tenía ninguna fluctuación en el poder del alma, por lo que obviamente no era una maestra del alma. La bella mujer bajó lentamente las escaleras, cada movimiento que hacía era tan elegante, natural y gracioso. Es como cabalgar sobre la luz y avanzar lentamente. Cuando vio a Hemingway y sintió la incontrolable intención asesina en su cuerpo, supo de inmediato el propósito de su visita. Apareció una escena extraña. Hemingway sintió claramente que una suave ola era liberada de la hermosa mujer vestida de palacio. La ola liberada de su cuerpo era elegante y natural, y la suavidad parecía ser capaz de curar todos los dolores del mundo. Tan pronto como su aura asesina entró en contacto con su aura especial, desapareció tan rápido como el hielo y la nieve se derritieron. Todo el primer piso de UX1 ha vuelto a estar limpio y natural. Campo, sí, es campo. Hemingway, que tiene dos campos principales, inmediatamente sintió de dónde venía la fluctuación de la liberación de la bella mujer. Pero, ¿por qué no tiene fluctuaciones en el poder del alma a pesar de tener un dominio? ¿Podría ser que ella sea tan poderosa que pueda ocultar tanto el poder de su alma que ni siquiera pueda sentirlo? Equivocado. Hemingway excavó cuidadosamente en su memoria porque no podía verlo todo cuando miraba a Douluo. En cuanto a la identidad de esta mujer, solo recordaba vagamente que parecía ser la hermana de Tanao y la tía de Tanshan. ¿Tu nombre es Tanshuewa? ¿No parece demasiado fuerte? Parece que después de que el alma marcial despertó, muto. He escuchado durante mucho tiempo que el nombre del protector del país es bien merecido. Hoy vi que realmente es digno de ese nombre Tanshuewa caminó hacia Hemingway, acercándose cada vez más. Cuanto más podía sentir que el aura asesina en su cuerpo era reprimida, más tranquila se volvía su mentalidad impetuosa. Presumiblemente, el maestro Tanshuan también conoce el propósito de mi venida. Hemingway asintió y dijo con calma. Me pregunto si puedes ayudarme a resolver el problema. Si puedes, te debo un favor. Es natural. Debes haber salido de ese lugar, ¿verdad? Tanshuewa asintió y luego dijo. Por favor, sígueme arriba. Después de decir eso, Tanshuewa se dio la vuelta y subió las escaleras. Hemingway no dudó y lo siguió escaleras arriba. Los dos llegaron al último piso de Tanshuewa. El último piso de Tanshuewa es un salón enorme, que está decorado más elegantemente que el primer piso. Hemingway, que está familiarizado con las plantas, descubrió que todos los muebles aquí son en realidad de madera de agar. Hace que todo el suelo exuda una ligera fragancia. ¿Qué es la madera de agar? Esa es la madera más fina que cuesta más que su peso en oro. Solo los muebles de esta sala valen el precio astronómico. Hay cuatro puertas alrededor del pasillo que conducen a lugares desconocidos. Aquí se siente cómodo, tranquilo, silencioso y elegante. No es demasiado hermoso, pero estar en este ligero aroma amaderado hará que tu corazón se sienta tranquilo. En ese momento, Tanshuewa sonrió y dijo. El piso superior es mi espacio privado. Nadie puede subir sin mi permiso. Siéntese. Hemingway no fue educado y se sentó directamente. Después de que ambas partes se sentaron, Tanshuewa miró a Hemingway con ojos ardientes y dijo. Seré breve. Tu situación es muy especial. Aunque mi campo de talentos noble circle puede suprimir tu intención asesina, esto solo trata los síntomas, pero no es la causa raíz. Si realmente quieres controlar la intención asesina, debes confiar en ti mismo. En el próximo periodo de tiempo, te enseñaré varias etiquetas nobles y música. ¿Música litúrgica? Hemingway frunció el ceño, pero pensando que eso podría ayudarle a controlar su intención asesina, no dijo nada más. Simplemente dijo. Entonces molestaré al maestro Shuan. De nada. Tanshuewa sonrió y dijo suavemente. Ayudar a Hemingway a controlar su intención asesina fue pan comido para ella. Pero algo tan simple puede ganarse el favor de un Douluo titulado. Especialmente porque este Douluo titulado también es el protector del imperio Tiandou, naturalmente es mucho. Próximo. Hemingway mantuvo su nombre en el anonimato y adoptó el seudónimo de Bai Yu. Aprendí etiqueta en Shuexuan. Después de todo, con su estatus, necesita aprender etiqueta para proteger el país, no sería agradable hablar de este tipo de cosas. Así que simplemente usé un seudónimo, incluso para evitar que otros me reconocieran. Se volvió más fácil. Traté de mantener un perfil bajo. Y. Un año después. Ciudad de Tiandou, Shuexuan. El paisaje nocturno en la ciudad de Tiandou siempre ha sido hermoso, lo que tiene mucho que ver con el comercio altamente desarrollado. Como capital del imperio Tiandou, en todo el continente Douluo, solo la ciudad Xingluo apenas puede igualarlo. La belleza de la ciudad de Xingluo proviene principalmente de la delicadeza del sur, mientras que la ciudad de Tiandou está llena de la grandeza del norte y cada una tiene sus propias ventajas. Una luz elegante y tranquila brilla desde el edificio de varios pisos de Shuexuan, y un flujo constante de personas ingresa a través de invitaciones. Como academia de etiqueta del palacio del imperio Tiandou, aquellos que pueden ingresar a Shuexuan deben tener al menos un título noble y no tener más de treinta años. Sin duda, aquí es donde se entrenó la nueva generación de nobles del imperio Tiandou. Por lo tanto, aunque Shuexuan en sí no es nada, ninguna fuerza se atreve a acercarse a él. Ni siquiera la familia real. Se dice que el emperador Shueye tiene una relación especial y cercana con la maestra de Shuexuan, la señora Shue. Por supuesto, esto es solo un rumor. Como hermana del líder de la secta Otiand, no importa cuán pobres sean sus calificaciones. Tampoco se verá reducida a ser la amante de alguien. Si aún existe alguna posibilidad de convertirse en reina. Pero ser un amante sin título es una pura tontería. Esta noche es la ceremonia anual de graduación. Otro grupo de estudiantes está a punto de graduarse. Los que fueron invitados fueron los padres y mayores de estos estudiantes. No hay duda de que todos ellos son figuras muy importantes en la ciudad capital del imperio Tiandou. Ya sabes, Shuexuan solo recluta cien estudiantes cada año. Para estos cien lugares, los nobles de todo el imperio Tiandou estaban casi abrumados. Todo el mundo sabe que graduarse con éxito de Shuexuan equivale a estar bañado en oro. Los graduados aquí son conocidos como verdaderos nobles. Sin mencionar nada más, cuando los nobles se casan, la parte más fuerte a menudo pregunta a la parte más débil si sus hijos han sido educados por Yuexuan. Esto muestra la influencia de Yuexuan en los niveles superiores de todo el imperio Tiandou. Por supuesto, nadie sabía que la señora Shue, la maestra de Yuexuan que no tenía poder para atar un pollo, en realidad provenía de la secta de maestros de almas número uno del mundo. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el tercer piso de Yuexuan y muchos dignatarios ya se habían sentado en el lugar decorado. Todos esperan ver cómo sus hijos han mejorado gracias al entrenamiento de Yuexuan. Como maestra de Yuexuan, Tan Shueva todavía vestía un traje plateado de palacio, parada al costado del pasillo con una sonrisa. Sus subordinados le dijeron que todos habían llegado y ella asintió. Comienza oficialmente la ceremonia de graduación. Un grupo de niños y niñas vestidos de plata comenzaron a entrar por las puertas de ambos lados. La cantidad de cientos de personas no provocó ningún ruido en la sala. Todos tienen la misma sonrisa elegante en el rostro, los pasos entre ellos son muy armoniosos y el toque de nobleza en sus gestos no hace que la gente se sienta orgullosa, pero también hace que la gente los mire. En ese momento, la puerta a un lado del pasillo se abrió y un joven vestido de blanco salió lentamente con una delicada y hermosa arpa dorada en sus brazos. Los ojos azul claro son claramente visibles y el largo cabello blanco se extiende sobre los hombros sin darle a nadie la sensación de ser grosero en absoluto. Toda la persona es como una persona hermosa en el mundo, guapa, noble y elegante. Pero hay un tipo especial de tranquilidad. Cuando salió por la puerta lateral, se convirtió en el centro de atención casi al instante. Incluso los estudiantes graduados que habían entrado al salón con elegantes sonrisas no pudieron evitar mirarlo. Especialmente las estudiantes entre ellas tenían muchos ojos que mostraban éxtasis. El joven de blanco puso el arpa sobre la mesa preparada y se sentó en un taburete bajo especial. Primero sonrió y asintió con la cabeza a los numerosos invitados, luego levantó lentamente sus delgadas manos y comenzó a tocar suavemente. Elegante, puro y cristalino como perlas, y tan claro como el rocío de la mañana, el sonido brotó del exquisito arpa dorada. La sala de repente se quedó en silencio y el hermoso sonido del piano fue refrescante y refrescante. Es como la belleza de una fuente que borbotea bajo la luz de la luna, llenándola de una atmósfera poética. Sin hablar de nada más, solo mirando su apariencia, este joven de blanco sin duda hace que todos los graduados presentes parezcan eclipsados, su calma y tranquilidad despreocupada por el mundo son de lo más entrañables. Zanzhueva se quedó allí en silencio, escuchando el hermoso sonido del piano. En sus oídos, el sonido del piano era, por supuesto, diferente al que escuchaban los demás. Ella estaba escuchando para ver si el sonido del piano era realmente tan tranquilo como el chico de blanco apareció en la superficie. Ha pasado un año, ha pasado un año entero y, efectivamente, ha cambiado mucho. Quizás esta sea su naturaleza. El joven que toca el piano es Hemingway después de su disfraz. En comparación con hace un año, Hemingway ha experimentado cambios trascendentales. Eso es un cambio de temperamento. Ningún rastro de aura asesina se extendió desde él. No es que el aura asesina que obtuvo de su experiencia en Killing City haya desaparecido, pero es el verdadero significado interno. Una persona verdaderamente fuerte primero debe aprender a controlar todo sobre sí misma. Especialmente las emociones y la respiración. Este año, sin duda, a Hemingway le fue muy bien, también que ni siquiera una dama exigente como Zanzhueva pudo encontrar un solo defecto. Completó en un año el curso que a otros les llevó tres años y lo aprendió mejor que nadie. Siempre ha sido una tradición en UX1 tocar el arpa en nombre de los estudiantes graduados. Solo los estudiantes más destacados de los graduados de este año pueden ganar este honor. Hemingway pudo sentarse allí no porque fuera sobrino de Zanzhueva, sino por sus propios logros. La ceremonia de graduación se llevó a cabo paso a paso con esta elegante música. Los dignatarios han comenzado a preguntar en silencio sobre los orígenes de Hemingway a continuación. Pero nadie puede decirlo. Ni siquiera sus hijos pueden decir de dónde vino Hemingway. Para otros estudiantes, Hemingway era una especie de enigma. Cuando apareció aquí por primera vez, tenía tanto frío que nadie quería acercarse a él y nadie lo consideraba un estudiante transferido. Aunque parece guapo, esta es la capital imperial, ¿no hay mucha gente guapa? Sin embargo, unos meses después, todos lo miraron de manera diferente. En el estudio de diversas etiquetas y música, Hemingway mostró una capacidad de aprendizaje que iba mucho más allá de la gente común. Lo más notable fue que la leve capa de frialdad en su cuerpo desapareció gradualmente. Simplemente no sé por qué, pero rara vez se comunica con los demás y rara vez habla. Simplemente aprendiendo en silencio. Sentado entre la audiencia, el más destacado entre los nobles era un joven cuya edad parecía estar en la intersección de la juventud y la mediana edad. Él es Shue Kinge, el príncipe heredero del imperio Tiandou. Por supuesto, en realidad, estaba disfrazado de Qian Rengzue, el joven maestro del palacio Wuun, y el verdadero Shue Kinge había sido asesinado hace mucho tiempo. 306 Capítulo 306 Lave el plomo Esta vez, Shue Kinge, Qian Rengzue, vino aquí para la ceremonia de graduación de su hermana Barata. Y su hermana Tacaña debería haber estado sentada donde está sentado ahora Hemingway. Pero no hace mucho, su hermana le dijo que el candidato final para tocar el arpa había cambiado, pero ella no se molestó en absoluto, porque admiraba sinceramente al joven llamado Bai Yu y pensaba que era inferior a él en todos los aspectos. Shue Kinge sabía que, como princesa imperial y favorecida por su padre, esta hermana Barata siempre tenía los ojos puestos en los demás. Rara vez convence a los demás. Ni siquiera su hermano mayor la disuadió. El propósito de enviarla a estudiar a Yuexuan fue sin duda cultivar la etiqueta de la corte de su hermana, quien a la edad de 18 años llegó el momento de casarse. No podía entender por qué su hermana, que siempre había sido arrogante, admiraba tanto a alguien. Incluso cuando mencionó a esa persona, en realidad mostró una pizca de timidez. Cuando Qian Rengzue vio a Hemingway sentado jugando, también se sorprendió. No pudo encontrar ningún defecto en ese joven. Lo que fue aún más sorprendente fue que el joven en realidad le dio una sensación familiar. No puedo decir por qué, no es por la respiración, sino por una especie de intuición innata. Después de simplemente preguntar a los nobles de los alrededores sobre el joven de blanco pero no obtener respuesta, Shue Kinge se volvió más decidido a hacerse amigo de este joven. No por la hermana que le suplicó ayer, sino por un talento que podría convertirse en el futuro pilar del imperio. En los diez años del mundo paralelo, Qian Rengzue no fue capturado por Hemingway. Porque está ocupado mejorando su fuerza y coqueteando con otras chicas. No tenía ningún interés en ella, una mujer que podía considerarse hostil. Por eso, aunque la relación entre los dos se ha aliviado, Hemingway incluso lo trajo de regreso cuando regresó. Pero todavía se encuentra en un estado hostil. Liang Qian Rengzue no tuvo una buena impresión del padrastro que capturó a su madre de otro mundo. Si supiera la verdadera identidad de esta persona, me temo que su apariencia no lo confundiría. El joven de blanco tocaba el arpa en voz baja, su corazón estaba muy tranquilo, tal como la tranquilidad que se mostraba en el exterior. Ha pasado un año, hace un año, ¿cómo podría haber imaginado que hoy estaría tocando un instrumento frente a todos? Cuando comenzó a estudiar con Tan Juegua, incluso con ejemplos del trabajo original, todavía tenía algunas dudas en su corazón. Sin embargo, cuando pasó un mes. Sin embargo, Hemingway descubrió que practicar en la ciudad de matar era entrenar su mente. Lo mismo ocurre en Juexuan. Cuando poco a poco se calmó aquí, recordó todo lo que había sucedido en los últimos cuatro años y todo su proceso de crecimiento. Descubrió que su espíritu estaba muy cansado. El tiempo de este año le brindó el mejor descanso físico y mental, aunque no practicó deliberadamente, todo lo que había aprendido a lo largo de los años se fue integrando poco a poco en esta tranquilidad. Aunque el poder del alma no ha mejorado mucho, el poder de combate real se ha sublimado. La ceremonia de graduación terminó con éxito, cada estudiante recibió su certificado de graduación de manos del maestro de la escuela, Tan Juegua, y felizmente lo arrojó en los brazos de sus familiares. Cuando Tan Juegua completó todo esto, la tarea de Hemingway para hoy también se completó. Caminó hacia Hemingway y le dijo con una sonrisa. Hoy te desempeñaste bien y eres el mismo por fuera. Hemingway sonrió levemente, acarició ligeramente las cuerdas, dejando que el último rastro de la música se desvaneciera, y dijo suavemente. Gracias. En ese momento, sonó una voz clara, Tía Juegua, ¿puedes presentármela? Tan Juegua miró hacia atrás y vio al príncipe Shuekinge con ropa informal acercándose, acompañado por el elegante y generoso recién graduado Shueke. Por supuesto, ella conocía la identidad de Shueke hace mucho tiempo, al igual que la mayoría de los estudiantes, e incluso vio cuán diferente era Shueke de Tan San. Incluso si Tan San le quitó su derecho original a actuar, la princesa no estaba insatisfecha en absoluto. Su Alteza el Príncipe Heredero, saludó levemente Tans Juegua. Shuekinge rápidamente devolvió el regalo, Tía Juegua, ¿qué estás haciendo? Este joven no puede soportar esto. Tans Juegua se rió y dijo, ¿No siempre me llames tía, soy la más joven? Shueke a un lado dijo en broma, Maestro, por supuesto que no eres viejo. Eres como mi hermana. Tan Juegua sonrió y dijo, Tú eres la chica que puede hablar. Mientras hablaba, entregó la mitad de su cuerpo para que los hermanos y hermanas Shuekinge pudieran ver claramente a Hemingway. Déjame presentártelo. Esto es mi pariente lejano. Primo Baiyu. Al escuchar la palabra primo, dos destellos brillaron en los ojos de Shuekinge. Hemingway había estado observando en silencio al joven maestro del Palacio Wuun que había estado encubierto durante muchos años y al futuro Dios Ángel. Después de cinco años de no verse, el futuro Dios Ángel se ha vuelto más tranquilo, su rostro no ha cambiado mucho porque es un disfraz, pero su temperamento sobrio y elegante sigue siendo muy agradable para la gente. Hay un ligero parecido con Ning Feng Xi en sus gestos, me pregunto si la imitó deliberadamente. Hemingway parecía tranquilo en la superficie, pero Hemingway ya había analizado mucho en su mente. No tenía intención de revelar su identidad. Después de todo, él no conocía también a esta chica. Los mundos paralelos son mundos paralelos. En este mundo, sus posiciones siguen siendo hostiles por el momento. Por eso es mejor no estar demasiado familiarizado con él. Mientras observaba, Shue Khinge también observaba a Hemingway. A medida que se acercaba, no pudo evitar sentirse más atraído por la tranquilidad y elegancia de Hemingway, especialmente cuando escuchó a Tan Shueva decir que era su primo. Para sorpresa. Pensé para mis adentros, ¿podría esta persona estar relacionada con la secta Otean? Bai Yu, este es su Alteza Shue Khinge, el actual príncipe heredero del Imperio Dou, Tan Shueva también lo presentó. Como él no quería revelar su identidad, ella lo encubrió. Asumió la identidad de un primo lejano. Hemingway sonrió y saludó levemente a Shue Khinge, hola, su Alteza Real. También sonrió y asintió con la cabeza a Shue Khinge junto a Shue Khinge, lo que se consideró un saludo. Después de todo, los dos son compañeros de clase, por lo que no hay necesidad de ser educado. Y no está ciego cuando se trata de que esta pequeña muestre su primer amor. ¿Cómo es posible que no lo sepas? Es solo que realmente no tiene ningún interés en esta niña. No es el tipo de persona superficial que aceptará a cualquier mujer solo porque es hermosa. Lo que más me gusta son las almas interesantes y griega. Shue Khinge sonrió y dijo. Hace mucho que escuché de mi hermana pequeña que Jue Khinge tiene otro talento joven, y hoy lo vi y de hecho es bien merecido. Hermano Bai Yu, sentémonos juntos si tenemos tiempo. Aunque tiene el estatus de príncipe pero se comunica con la gente en un tono civil, Shue Khinge definitivamente puede ser considerado un cabo educado y virtuoso. Shue Khinge por un lado no pudo evitar decir. Hermano, tienes que llamarme cuando llegue el momento. También quiero pedirle a Bai Yu más conocimientos sobre el ARPA. Shue Khinge sonrió y dijo. Si el hermano Bai Yu no tiene objeciones, yo no tengo objeciones. Esta simple frase expresó plenamente su respeto por Hemingway. Sin duda, es fácil ganarse el favor de la gente. Hemingway seguía sonriendo, me temo que voy a decepcionar a su Alteza Real. Me acabo de graduar y me voy a un viaje largo. Si tengo la oportunidad, definitivamente le haré una visita cuando llegue. Regresar. Shue Khinge se quedó atónito por un momento. No esperaba que Hemingway lo rechazara sin dudarlo en esta situación. Pero cuando miró los ojos sinceros de Shangai Mingwei, inmediatamente comprendió que la otra parte no estaba tratando de eludir, sino que algo realmente sucedió. Sonriendo levemente, Shue Khinge dijo. Entonces esperaré a que regreses. No me molestes, hermanita, deberíamos regresar. Mientras decía esto, Shue Khinge tomó la iniciativa de levantar la mano hacia Hemingway y se dieron la mano, el más popular entre los nobles, y la simplicidad es también la etiqueta más informal. Hemingway levantó su mano para sostenerla de Shue Khinge y, de repente, un suave poder del alma surgió de la palma de Shue Khinge. El corazón de Hemingway se conmovió y, a juzgar por el poder del alma de la otra parte, la fuerza de esta pequeña niña ha mejorado bastante en los últimos cinco años. Ya es un douluo titulado. Se estima que el poder del alma es al menos el nivel 92. Recordó que cuando regresó del mundo paralelo, esta pequeña niña era tan poderosa como una contra. Parece que ha estado trabajando duro para practicar mucho recientemente. Durante esos diez años en el mundo paralelo, esta pequeña pasó más tiempo buscando un camino de regreso. Si descuidas el entrenamiento, tu fuerza no mejorará mucho. Si pasara todo su tiempo entrenando, definitivamente ahora sería más que un douluo titulado de nivel 92. En este momento, Kian Reng Shue, que parecía tranquilo en la superficie, también estaba sorprendido por dentro. El poder del alma que pasó a las manos de Hemingway fue muy suave, e incluso si él no fuera un maestro del alma, nunca le haría daño. Pero se sorprendió al descubrir que el poder del alma que había puesto en el cuerpo de Hemingway había desaparecido silenciosamente. No encontró ninguna resistencia ni otros sentimientos, parecía que después de que esos poderes del alma entraron en el cuerpo de Hemingway, ya no tenían nada que ver con él. ¿Cómo él hizo eso? Este joven parece estar realmente relacionado con la secta Othian. Debería ser un descendiente directo y debería ser una élite extremadamente destacada. Este fue el primer pensamiento de Kian Reng Shue. Por supuesto que no volvería a poner a prueba a Hemingway, soltó su mano con naturalidad y apartó a su hermana con una sonrisa. Cuando Shueke se fue, todavía había una luz de desgana en sus grandes ojos. Si no hubiera conocido ya la identidad del civil Bai Yu, le habría confesado su amor a toda costa. ¿A quién de las chicas de su edad no le gustan los jóvenes talentos que son guapos y tienen un temperamento tan perfecto? Después de que los invitados se fueron, Zan Shueba miró a Hemingway, que estaba guardando el arpa junto a él, y no pudo evitar reírse. Parece que esa chica, Shueke, está realmente enamorada de ti. La última vez vino a preguntarme qué el nivel de nobleza que tiene un plebeyo. Solo el estatus se puede combinar con el de princesa. Obviamente se refiere a ti. Al mirar la sonrisa de broma de Tanshuegua, Hemingway de repente pareció impotente y dijo. Tanshuegua, sabes que no estoy interesado en ese tipo de niña joven e inmadura. Lo que realmente me gusta es alguien como tú. Una mujer madura y hermosa. Durante este año de llevarse bien, enfrentarse a la guía de Tanshuegua, que parecía una mujer madura de unos 20 años, y llevarse bien con esta mujer transparente todo el tiempo, Hemingway no pudo evitar sentirse un poco incapaz de controlarse. Especialmente cuando no se puede frenar la intención asesina. Ella también necesita su dominio aristocrático para neutralizar, a medida que se llevan bien día y noche, la relación entre los dos continúa calentándose. Poco a poco se convirtió en una relación de confidente. La bonita cara de Tanshuegua se sonrojó levemente y luego dijo avergonzada. No hablas bien. Puedes decir cosas agradables para consolarme. Tengo casi 40 años, ¿cómo puedo compararme con la juventud y la juventud de otras adolescentes? Hablando de aquí, un atisbo de soledad cruzó por su rostro. Aunque se cuida bien, todavía parece una mujer de veintitantos años. Pero a medida que crece, sabe que tal vez en unos años aparecerán arrugas en su rostro. Las huellas del tiempo irán apareciendo poco a poco en su rostro, a su debido tiempo. Ninguna mujer quiere envejecer. Especialmente en este mundo de maestros del alma, mirando a otras personas de la misma edad que siempre parecen jóvenes debido a su éxito en la cultivación. Pero poco a poco está envejeciendo, la brecha entre esto es algo que nadie puede imaginar. Al ver la mirada solitaria de Tanshuegua, Hemingway sintió un dolor en el corazón. No pudo evitar dar un paso adelante y tomarla entre sus brazos, abrazándola con fuerza. Era como si quisiera frotar su cuerpo entre sus brazos. Tanshuegua luchó por un tiempo, pero pronto abandonó la resistencia. Dejó que la abrazara, pero la soledad en su corazón se hizo cada vez más obvia. Tanshuegua, no tengas miedo. Hemingway se inclinó hacia su oído, su tono era suave pero firme. Definitivamente encontraré una manera de mantenerte joven para siempre y no dejaré que mueras frente a mí. Sí, respondió Tanshuegua en voz baja, sintiéndose dulce en su corazón. Aunque no pensé que fuera cierto, me sentí algo aliviado por sus palabras. Y un poquito de esperanza. Tanshuegua es el descendiente directo de la secta Othian. Como resultado, el poder innato del alma era demasiado bajo debido a la mutación del despertar del alma marcial. Solo puede flotar en el nivel 9 por el resto de su vida. Ante esta situación, se podría haber solucionado con solo una hierba de hadas. Es una lástima que ya sea demasiado mayor y hace tiempo que se perdió el mejor momento para tomar gelatina de hierba. Por lo tanto, aunque la hierba de hadas puede desempeñar un papel, no se estima que su logro final sea alto y solo será una Sulsain si puede sobrevivir. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El único que puede salvarla y hacerla renacer. Solo hay un dios por encima del maestro del alma. Pero aún no se ha convertido en un dios, por lo que por ahora solo puede utilizar la hierba de hadas para mejorar su situación. Próximo. Después de darle a Tanjueva un trozo de hierba de hadas y cuidarla, el poder de su alma finalmente atravesó el noveno nivel y alcanzó el décimo nivel. Hemingway la llevaría al bosque de las bestias del alma para ayudarla a buscar su primer anillo de alma. Se suponía que el espíritu marcial de Tanjueva era el clear skiamer, pero mutó en dos martillos de arena. El llamado martillo de arena es en realidad un instrumento musical. La cabeza del martillo tiene forma avalada y contiene algunas partículas. Si agita el mango del martillo, emitirá un crujido. No hay duda de que este tipo de espíritu marcial no se puede utilizar para golpear a la gente y su poder de ataque es casi inexistente. Sin embargo, aunque ha perdido su poder de ataque, esta alma marcial nace con un círculo de nobleza de dominio. Desde cierta perspectiva, este espíritu marcial debería haber mutado en una buena dirección. Pero al igual que Yush y Ahogan, debido a su propia falta de experiencia. No fue suficiente para apoyar la transformación del alma marcial, por lo que el alma marcial solo se transformó un poco. Resultando en un poder del alma extremadamente bajo. Después de tomar la gelatina de hierba, el poder medicinal de la gelatina de hierba la ayudó a compensar sus defectos. Los dos martillos de arena de madera, que originalmente parecían juguetes infantiles, han sufrido cambios radicales. Primero, el mango del martillo cambió de madera a hierro, y luego la cabeza avalada del martillo cambió de madera a un color transparente vidriado. Puedes ver que hay algunas gravas relucientes dentro del martillo de arena. Acompañado del suave sacudir de las maracas, sale una música dulce y clara que parece inspiradora. No hay duda de que este martillo de arena es una especie de espíritu marcial auxiliar. A diferencia del espíritu marcial puramente ofensivo como el clear skimmer, también podría poseer habilidades musicales. Todo depende de cómo lo cultives y desarrolles más adelante. 307. Capítulo 307 Confidente. Bosque de Estrellas. El bosque Stardou es uno de los tres asentamientos de bestias del alma más famosos del continente de Uruo. El área es tan grande que es casi la misma que el reino Balak. Abarca las fronteras del imperio Tiandou y el imperio Stardou. Dos quintas partes del área están en el imperio Tiandou y las otras tres quintas partes están en el imperio Stardou. Se trata de un enorme bosque virgen con un terreno complejo, que incluye humerales, pantanos, etc. Como uno de los tres principales lugares de reunión de bestias del alma salvaje, este es naturalmente el lugar donde los maestros del alma más esperan venir, porque cada vez que vienen aquí, significa que están a punto de avanzar. Las bestias del alma que hay dentro también son extremadamente aterradoras. Cuanto más te acercas al centro del bosque, más poderosas son las bestias del alma. Hay muchas bestias del alma que tienen 10.000 o 100.000 años. Cualquier maestro de almas, siempre que sea lo suficientemente fuerte y afortunado, puede encontrar el anillo de alma que mejor se adapte a él. En este momento, Hemingway tomó a Tan Shuegua, quien se había quitado su hermoso vestido de dama y se había puesto algo de ropa que era buena para la movilidad, que se veía elegante y elegante aquí. En comparación con Sunset Forest, que está cerca de la ciudad de Tiandou, los recursos de las bestias del alma aquí son más abundantes y es más fácil encontrar la bestia del alma que se adapte a tu corazón. Es por eso que trajo a Tan Shuegua aquí en lugar de buscar almas en Sunset Forest. Nadie puede decir cuántos años ha existido el bosque de estrellas en el continente Douluo, pero después de caminar hacia el bosque, la densidad que bloquea el cielo y el sol es suficiente para decirle a la gente cuánto tiempo ha existido. Desde la distancia, Hemingway y Tan Shuegua podían sentir vagamente olas de aire fresco que soplaban desde el frente. El aroma de las plantas era refrescante e indescriptiblemente cómodo. Al respirar profundamente aire fresco, los 36.000 poros del cuerpo parecen relajarse, la sensación es indescriptible y refrescante. Caminando al frente, Hemingway miró a lo lejos. Lo primero que vio fue un mar de verde. El verde interminable que tenía delante parecía tan impactante, y de ahí venía la cómoda frescura. No en vano había viajado varios días para venir aquí específicamente a cazar almas bestias. Vamos, lleguemos allí. Hemingway volvió la cabeza y dijo directamente. En ese momento, Tan Shuegua también estaba sorprendido por la belleza de la naturaleza. Después de todo, ella nunca había obtenido un anillo del alma, así que, naturalmente, nunca había estado en este lugar. Después de todo, este lugar está lleno de peligros. ¿Quién querría venir aquí si no fuera para obtener el anillo del alma? ¿No es agradable disfrutarlo en una ciudad gulliciosa? Hemingway tomó la mano de Tan Shuegua y pronto llegaron frente al bosque de las estrellas. Los árboles altos tenían al menos 20 metros de altura, y esta era sólo la parte más exterior. No había ningún camino en el denso bosque y los árboles estaban llenos de sombras, lo que dificulta la visión de la escena real. Al llegar frente al bosque, el aire se volvió más agradable, como si la temperatura hubiera bajado un poco. La sensación refrescante con el aroma perroso húmedo estimula constantemente el sentido del olfato de las dos personas, sin dudarlo. Después de que los dos se detuvieron y observaron por un rato, entraron tomados de la mano. Después de acoger a Tan Shuegua, Hemingway inmediatamente mostró su aura dominante y comenzó a buscar en el vasto bosque. Le tomó mucho tiempo buscar una bestia del alma adecuada. Era una bestia del alma con forma de serpiente, de unos 10 metros de largo, su cuerpo principal era dorado con patrones rojos y sólo su cola era de color blanco plateado. El aspecto general es muy peligroso y hermoso. Exuda una extraña sensación de peligro. El tenue poder del alma amarillo que irradiaba todo el cuerpo mostraba que era una bestia del alma centenaria. En este bosque de almas bestias, uno no puede ser considerado ni alto ni bajo. Sólo puedo decir que es inferior a superior. Cuando Hemingway trajo a Tan Shuegua aquí, el monstruo con forma de serpiente de repente se puso alerta y se enroscó en un círculo. Entonces la cola blanca plateada comenzó a temblar levemente, emitiendo un crujido. Se extiende una fluctuación invisible. De repente, Tan Shuegua, que sólo había alcanzado el décimo nivel de poder del alma, se sintió un poco mareado e incluso sintió como si estuviera alucinando frente a sus ojos. Afortunadamente, Hemingway tomó medidas en ese momento y casualmente chasqueó los dedos. Una energía invisible rugió. Estallido. La cabeza de este monstruo con forma de serpiente casi se partió varias veces por la fuerza del golpe, perdió su capacidad de resistir en el acto y estuvo a punto de morir. Tan Shuegua, date prisa y mátalo Hemingway y le entregó una espada larga. ¡Hum! Tan Shuegua, quien se recuperó del mareo, tomó la espada en su mano sin dudarlo. Caminó directamente hacia la bestia alma serpiente moribunda. Sus pasos son firmes y firmes, un poco como si estuviera familiarizado con el camino. Aunque esta era la primera vez que cazaba una bestia del alma, como descendiente directa de la secta Othian. Antes de despertar su espíritu marcial, Tan Shuegua había recibido un entrenamiento especial. El propósito es permitirles convertirse en maestros de almas calificados lo antes posible. Por eso no es ajeno al proceso de búsqueda de almas. Lo he practicado muchas veces. Es una pena que después de que despertó su alma marcial, el poder innato de su alma fuera bajo. No importa cuánto practiques, el poder de tu alma siempre se detiene en el nivel 9, lo que hace que el conocimiento que aprendiste desde la infancia sea inútil. Hay que decir que este fue el arrepentimiento de toda su vida. Pero ahora, el conocimiento que aprendí cuando era niño tiene un nuevo uso. Tan Shuegua caminó hacia la bestia alma moribunda con forma de serpiente y levantó la espada larga en su mano. Perforaló a lo largo de la grieta en su cabeza y acaba con su vida fácilmente. Un círculo de anillos de alma amarillo se levantó lentamente y Tan Shuegua parecía particularmente encantador en este momento. Shuegua, esta serpiente de cascabel de éxtasis, sus métodos de ataque son principalmente sónicos, lo que puede afectar el espíritu de las personas. Es muy compatible con tu espíritu marcial. Después de absorber este anillo de alma, definitivamente podrás obtener un alma psicodélica sónica. Habilidades. Dijo Hemingway lentamente. Tan Shuegua reprimió su emoción e hizo todo lo posible por calmarse. Luego se sentó con las piernas cruzadas y extrajo el poder de su alma. De repente, el anillo del alma flotó lentamente dentro de su cuerpo, empiece a absorber oficialmente anillos de almas. El proceso transcurrió sin problemas y la base de gelatina de pasto mejoró mi condición física. Junto con el hecho de que el anillo del alma absorbido tenía sólo unos pocos cientos de años, el proceso fue naturalmente extremadamente fácil. Sólo le tomó media hora absorberlo por completo. Logré. Tan Shuegua abrió los ojos y sintió el nivel del poder de su alma en este momento. Dijo sorprendido. Y el poder de mi alma actual está en realidad en el nivel 18, que ha sido mejorado en 8 niveles. Es normal Hemingway ya sintió y dijo. La razón por la que puedes subir tantos niveles a la vez es principalmente porque el poder del alma de la hierba de hadas aún permanece en tu cuerpo. El poder de tu alma estaba antes en el nivel 9, y eso ayudó. Supes un nivel. Después de subir de nivel el poder del alma, la mayor parte del poder medicinal de la hierba de hadas aún queda. Ahora que has absorbido el anillo del alma, este poder medicinal tendrá efecto. Es normal empujarte a subir de nivel. 18 de repente. Por cierto, ¿cuál es tu primera habilidad del alma? Pregunto. Mi habilidad espiritual número 1 es de ser Mijin. Dijo Tan Shuegua, convocando su espíritu marcial. Eran dos martillos de arena vidriados, a través de las cabezas transparentes de los martillos aún se podía ver la grava azul del interior. Un círculo de almas amarillas rodea los dos martillos. Los dos martillos de arena coinciden y no son espíritus marciales gemelos. Pruébalo conmigo, dijo Hemingway. Bien. Tan Shuegua sintió. Ella no tenía miedo de lastimarlo. Si un digno titulado douluo se viera afectado por un simple maestro de almas de nivel 18 como él, entonces sería realmente una tontería. La primera habilidad del alma, de ser Mijin. Los anillos amarillos de los martillos dobles en las manos de Tan Shuegua brillaron. Inmediatamente después, comenzó a agitar silenciosamente el martillo de arena que tenía en la mano. Junto con el crujiente y dulce crujido, hay una onda invisible que se extiende. Hemingway no ofreció ninguna resistencia, sino que abandonó su percepción. Permitiendo que esta onda invisible lo afectara y abrió los ojos después de un momento. Ella sintió y dijo. Un rastro muy bueno. Puede afectar el funcionamiento del poder del alma de otras personas a través de ondas sonoras y causar efectos psicodélicos en los demás. Una habilidad del alma muy sobresaliente. Hemingway elogió esta habilidad del alma. Muy bien. Esto emocionó un poco a Tan Shuegua. En este momento, parecía haber regresado a su adolescencia y su mentalidad instantáneamente se volvió más joven. Después de todo, no poder convertirse en una maestra del alma es su arrepentimiento y obsesión de toda la vida. Ahora que ha logrado su obsesión, naturalmente está encantada. Después de ayudarla a obtener el anillo del alma. Los dos se fueron a casa. Por supuesto, todavía hay escenas de Nui Nui Wai Wai esparciendo constantemente comida para perros a lo largo del camino. Y, este lugar no está lejos de la ciudad de Tiandou, la capital del imperio Tiandou, y está ubicado a 300 millas al este de la ciudad de Tiandou, detrás de ella hay montañas y lo que aparece frente a Hemingway es solo una pequeña aldea de apariencia ordinaria. El humo se elevaba por todo el pueblo y ya era casi la hora de almorzar. A la entrada del pueblo, varios piruelos jugaban, y en los campos cercanos, muchas personas estaban empacando herramientas agrícolas y preparándose para regresar al pueblo para cenar. En ese momento, Hemingway y Tanshuewa vinieron aquí. ¿Esta es la sede de la secta Otean? Hemingway dijo que le sorprendió que la secta Otean fuera en realidad la pequeña aldea frente a él. ¿Ha caído la antigua secta número uno del mundo en lo que es ahora? No, esto es solo un puesto de avanzada. La verdadera secta Otean no está aquí Tanshuewa junto a él sacudió la cabeza. Luego dijo. Vamos, te acogeré. Hemingway asintió y luego los dos caminaron hacia el aparentemente discreto pueblo de montaña frente a ellos. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Érase una vez, la secta Otean seguía siendo la secta número uno en el mundo de los maestros del alma del continente de Uruo. Pero ahora se ve reducido a esconderse en un pequeño pueblo de montaña. Aunque esto se puede ocultar muy bien, para una familia con una fuerte herencia y sin duda no es fácil. Con todo tipo de pensamientos en mente, Hemingway y Tanshuewa ya habían llegado a la entrada del pueblo de montaña. Cuando estaba a punto de entrar, varios aldeanos de mediana edad que acababan de regresar de la agricultura le bloquearon el camino. Por favor, salga de aquí, aquí no damos la bienvenida a forasteros. El orador era un hombre robusto de mediana edad que mientras hablaba, miró a Hemingway de arriba abajo con algunas dudas en sus ojos. Y Tanshuewa a su lado, inexplicablemente siente que esta niña le es muy familiar. Pero no recuerdo dónde lo vi. Hemingway no dijo nada. Tanshuewa junto a él habló. No somos forasteros, simplemente estamos en casa. El aldeano de mediana edad se quedó atónito por un momento. ¿Ir a casa? Aquí no tenemos señoritas aristocráticas como tú. Todas son gente de campo. ¿A qué casa vas? Hemingway no necesitó usar los ojos para ver que los aldeanos que lo rodeaban comenzaban a ponerse nerviosos y sus manos sobre las herramientas agrícolas se tensaban significativamente. Los pasos movieron levemente, con una vaga intención de rodearse. ¿Azú, soy yo? ¿Ni siquiera me reconoces? Dijo Tanshuewa impotente. ¿Quién eres? El hombre de mediana edad miró a Tanshuewa con algunas dudas y lo miró con atención. Cuanto más miraba, más sentía que la estaba viendo. ¿Por qué la niña frente a mí, que tiene unos 17 o 18 años, se parece tanto a la señorita Tanshuewa? ¿Será que esta pequeña niña es la hija de la señorita Tanshuewa? Después de absorber el primer anillo del alma y liberar todo el poder medicinal de la hierba de hadas. Tanshuewa no sólo mejoró en fuerza, sino también en apariencia. Toda la persona se ha vuelto mucho más joven, desde una mujer madura que parece tener entre 20 y 30 años, hasta una niña de unos 17 o 18 años. En apariencia, parece demasiado joven. Sólo el temperamento femenino maduro acumulado a lo largo de los años todavía se muestra en su cuerpo. Déjala ser como un buen vino, cuanto más lo pruebas, más encantador se vuelve. ¿Es usted hija de la señorita Tanshuewa? Exclamó el hombre de mediana edad. No soy una hija, soy Tanshuewa. Sacudió la cabeza con impotencia, luego sacó una ficha y se la mostró. Esta es su ficha de identidad y no se puede falsificar. Cuando vieron la ficha de identidad, varias personas de mediana edad quedaron atónitas por un momento, pero pronto se relajaron mucho. Cuando volvieron a mirar a Tanshuewa, sus ojos parecían sorprendidos y respetuosos. Tenían mucha curiosidad, ¿por qué Tanshuewa de repente se volvió tan joven? Pero después de confirmar su identidad. Estos aldeanos no se atrevieron a descuidar y rápidamente dejaron entrar a las dos personas a la aldea, actuando con respeto. ¿Cuál es la identidad de Tanshuewa? En toda la secta Otean, aparte del líder de la secta, ella tiene el estatus más alto y también es la hermana biológica del líder de la secta. Este pequeño pueblo de montaña no es tanto la secta Otean sino el puesto de avanzada de la secta Otean. Incluso si la secta Otean estuviera en declive, no se dejarían agraviar tanto. Las personas que viven en el pueblo de montaña son todas ramas afiliadas de la secta Otean. Pero la verdadera fuerza de la secta no reside aquí. Sin embargo, estos puestos de avanzada laterales también fueron muy cautelosos. Aunque las fichas de identidad que Tanshuewa sacó ganaron algo de su confianza, todavía no llevaron directamente a las dos personas a conocer a la gente de la secta. En cambio, lo invitaron a la aldea a descansar en una habitación vacía y enviaron a alguien a la secta para notificarle. Después de todo, la apariencia de Tanshuewa ha cambiado demasiado y no es que no haya habilidades del alma en este mundo que puedan disfrazarse de otras. Así que no se atrevieron a ser descuidados y no se atrevieron a dejar entrar a la gente directamente, incluso si tenían fichas de identidad. Los dos esperaron en una habitación de invitados durante aproximadamente media hora, se oyeron pasos rápidos afuera, la puerta se abrió y varios hombres vestidos de gris aparecieron en la puerta. La primera persona tiene hombros anchos, nariz recta, boca cuadrada y cabello corto como una aguja de acero. Parece tener unos 30 años, con músculos abultados escondidos debajo de una bata gris. Parece un león listo para partir. De sentimiento fuerte y poderoso. «¿Es usted realmente la señorita Tanshuewa?» Preguntó el hombre fuerte de gris, mirando directamente al joven Tanshuewa. Había una luz intensa en sus ojos y la miró de arriba abajo, además de curiosidad, también había un poco de vacilación en su rostro. 308. Capítulo 308 «¿Vuelve a la casa de tus padres?» «¿Soy yo, Tanshuewa?» «¿Ni siquiera me reconoces?» Tanshuewa obviamente reconoció a la persona y dijo con una sonrisa. «El temperamento femenino completo vuelve a salir». El hombre fuerte vestido de gris quedó atónito por este temperamento familiar. «Así es, la apariencia se puede cambiar, pero el temperamento no se puede cambiar. Especialmente esa sensación de familiaridad, ¿es realmente la hermana Tanshuewa, cómo pudiste volverte tan joven?» Dijo asombrado el hombre fuerte vestido de gris. «Este tipo de cosas no se pueden explicar en pocas palabras. Necesito ver a mi hermano Tanshuewa» negó con la cabeza y no tenía la intención de decir más. El hombre fuerte de gris solo pudo asentir con la cabeza y dijo. «Está bien, por favor ven conmigo». En ese momento, se volvió para mirar a Hemingway y preguntó. «¿Quién es?» Tanshuewa miró a Hemingway, extendió la mano, abrazó uno de sus brazos y dijo con una sonrisa. «Él es mi prometido». «No, prometido». El hombre fuerte vestido de gris y otros quedaron estupefactos. Ya sabes, aunque Tanshuewa no puede convertirse en maestra de almas, debido a sus propias características. Además de su temperamento elegante y lujoso, su hermosa apariencia, ella es completamente la diosa de su generación. Pero ahora, ¿la diosa realmente tiene un prometido? Varias personas de mediana edad sintieron de repente como si les rompieran el corazón. Después de que sus cerebros estuvieron confundidos por un tiempo, varias personas de mediana edad aún reprimieron su tristeza. El líder, Tanshuewa, le dijo a Hemingway. «Por favor, ven con nosotros». Sin más palabras, se dio la vuelta y salió primero. De estos hombres de gris, Hemingway sintió un aura familiar y dominante. No hace falta decir que deberían ser descendientes directos de la secta hotiana. Obviamente sigue siendo de la misma generación que Tanshuewa. Aunque no son descendientes directos, todavía están estrechamente relacionados por sangre. Estas personas son muy fuertes, especialmente el hombre fuerte de 40 años que está a la cabeza, parece tener 40 años y el poder de su alma debería haber superado el nivel 70. Superar el nivel 70 a esa edad debería considerarse bastante sobresaliente entre la generación de mediana edad de la secta Othian. Los otros tres hombres, que parecían tener aproximadamente la misma edad que él, estaban todos entre el nivel 50 y el nivel 60. Aunque la secta Othian ha sellado su puerta, estos cuatro discípulos directos pueden decir cuán poderosa es realmente la secta. Después de todo, esta fue alguna vez la secta número uno del mundo. Un camello flaco es más grande que un caballo. Hemingway y Tanshuewa siguieron a las cuatro personas fuera de la habitación. Las cuatro personas no tenían intención de esperarlos a los dos. Extendieron sus cuerpos al mismo tiempo y galoparon hacia la parte trasera de la aldea. Aunque no usaron artes marciales, el poder de su alma estaba a su nivel y su velocidad fue bastante sorprendente una vez que se desarrolló. Hemingway sonrió con indiferencia, rodeó la esbelta cintura de Tanshuewa con sus brazos y luego movió los pies, y de repente los dos parecieron cabalgar sobre el viento. Voló hacia adelante con elegancia y gracia. Con su fuerza actual, ya podía volar por el aire. Es sólo que, después de todo, este lugar es la puerta de la montaña de la familia y él no está aquí para pelear. En cambio, llegó a su prometida a la casa de sus padres para proponerle matrimonio por primera vez, por lo que, naturalmente, tuvo que ponerle algo de cara. Sólo mantén un perfil bajo. Aunque las cuatro personas al frente eran rápidas, Hemingway, que sostenía a Tanshuewa en una mano, lo siguió en silencio como si estuviera paseando tranquilamente, no sólo no se quedó atrás en lo más mínimo, sino que ni siquiera afectó su elegancia al todos, no había pirotecnia y siempre mantenía el mismo nivel que el primero, a unos diez metros de distancia. El líder del hombre de gris se volvió para mirarlos a los dos punto cuando vio que Hemingway estaba tan cerca, especialmente cuando sostenía a Tanshuewa, era una carga, pero no sentía mucho, su expresión cambió ligeramente. La velocidad de sus pies volvió a aumentar, como si estuviera probando deliberadamente la velocidad de Hemingway. Desafortunadamente, no fue Hemingway quien no pudo seguir el ritmo primero, sino sus tres compañeros. Después de que la velocidad del protagonista de gris alcanzó cierto nivel, los tres hombres fuertes de gris comenzaron a quedarse atrás. También conocían el espíritu competitivo del líder de gris y no pudieron evitar sentirse impotentes al mismo tiempo. Jefe, incluso si quiere competir con él, no hay necesidad de apresurarse. Justo cuando los tres hombres de gris apretaron los dientes y aceleraron, comenzaron a distanciarse. De repente, sintieron una fuerza suave que venía desde atrás al mismo tiempo, sus cuerpos de repente se volvieron mucho más livianos, su velocidad aumentó repentinamente y recuperaron la distancia que habían caído en casi unos pocos barpaleos. Cuando se dieron la vuelta para mirar, vieron a Hemingway sosteniendo a Tanjueva en sus brazos, sonriendo y asintiendo con la cabeza. Obviamente, el poder provenía de él. En medio de un atisbo de gratitud, los tres hombres de gris se horrorizaron al mismo tiempo. ¿Cuántos años tiene? Supongo que debería tener entre 20 y 30 años, ¿verdad? Pero no solo puede seguir el ritmo del jefe con su habilidad física, sino que incluso puede ayudar a los tres. Es tan bueno que no es de extrañar que la hermana Yueva se enamore de él. Pronto, un grupo de seis personas había abandonado la aldea. Directamente frente a ellos había un pico de montaña. La montaña en sí no era alta, pero sí extremadamente empinada. Toda la pared de la montaña era casi perpendicular al suelo y era extremadamente lisa. No había plantas, es una montaña rocosa. El protagonista de gris no tenía intención de reducir la velocidad, al ver que había llegado al frente de la montaña, dio un paso adelante, se puso de pie y saltó directamente hacia la pared de la montaña. Hemingway se sorprendió un poco. ¿Por qué la montaña frente a él tenía una altura de más de 500 metros? ¿Planeaba escalar directamente sobre este liso muro de piedra? No le sorprendería que este hombre fuera tan fuerte como contra o incluso titulado Douro. Pero este simple Sul Saint, ¿en qué estás pensando Sin embargo, las dudas en su mente pronto se resolvieron. Obviamente, era imposible que el protagonista de gris escalará directamente. Cuando su cuerpo se elevó a unos 20 metros, los dedos de sus pies estaban un poco en la pared de la montaña. Solo entonces se elevó. De nuevo. Hemingway miró fijamente y vio que había una depresión cada 10 metros aproximadamente en esta pared de montaña lisa como un espejo, que podía usarse para empujar hacia arriba. Había una sonrisa en su rostro. Parecía que la secta Otean estaba realmente completamente sellada, pero la empinada pared de la montaña frente a él no era algo que los maestros del alma por debajo del nivel 40 fueran capaces de escalar. E incluso si tienes suficiente fuerza, debes tener suficiente coraje. Es más, si alguien lanza un ataque en la cima de la montaña, es posible que incluso una persona fuerte en el nivel 60 o 70 no pueda subir la montaña como se esperaba. Definitivamente, esto puede considerarse una barrera natural. Los otros tres hombres de gris también saltaron, no eran tan arrogantes como el líder, solo tomaban prestado poder cada 20 metros, y los 10 metros estándar, y rápidamente saltaban tras ellos. Hemingway no reveló su asombrosa fuerza, sino que abrazó el delicado cuerpo de Tanjuewa y siguió a los cuatro hombres de gris, y también usó su fuerza cada 10 metros para subir fácilmente. Pronto, el protagonista de gris había llegado a la cima de la montaña. Se dio la vuelta y miró hacia abajo. Vio a Hemingway sosteniendo a Tanjuewa y todavía siguiéndolo. Había un poco de aprobación y horror en sus ojos. Después de los tres la gente subió a la montaña y volvieron a empezar. Durante todo el proceso no se le dijo ni una sola palabra a Hemingway. Cuando llegamos a la cima de la montaña, la vista que tenemos delante se abre de repente. Al otro lado de la montaña de piedra, ya no es tan monótono, mirando a su alrededor, hay mucha vegetación verde en las montañas de adelante. Los seis se dirigieron hacia la montaña, uno delante y cinco detrás. A través de la observación, Hemingway descubrió que esta cadena montañosa es muy extraña. La mayoría de los picos son muy empinados y las montañas están compuestas por arroyos. Si quieres adentrarte en la montaña, subir y bajar sin duda te provocará mucho consumo. Si se desplegaran defensas en cada cima de una colina, entonces habría que atravesar un abismo natural tras otro. Incluso si el número de atacantes es diez veces mayor que el de defensores, es posible que no puedan atacar como se esperaba. El terreno es realmente demasiado peligroso. Poco después de viajar, llegaron al final de la montaña a sus pies. A 500 metros de altura ya había nubes y niebla. Lo que sorprendió a Hemingway fue que el hombre vestido de gris al frente en realidad saltó y saltó directamente hacia el arroyo profundo en frente, toda la persona desapareció entre las nubes y la niebla en un instante. Uno de los tres hombres vestidos de gris que caminaban frente a Hemingway miró hacia atrás, le dedicó a Hemingway una sonrisa amistosa, señaló los pies frente a él y luego saltó al profundo arroyo. Hemingway miró más de cerca y no pudo evitar reírse. Resultó que al final de este pico de montaña había un cable de hierro del grosor de un brazo que se extendía en la distancia. No hace falta decir que debería estar conectado a otra montaña. Cima. Las nubes brumosas y la neblina lo ocultan muy bien, si no miras con atención es realmente difícil encontrarlo. Aunque la cuerda de hierro se balanceará en el aire, siempre que tengas cierta fuerza y puedas estabilizar tu cuerpo, naturalmente podrás caminar a través de ella. Incluso un maestro del alma de nivel 30 puede hacer esto fácilmente. Hemingway comprendió de inmediato el propósito de este acuerdo. Si hay un ataque enemigo, cuando el primer paso no pueda resistir al enemigo, puedes retirarte a la segunda montaña a través de la cadena de hierro y luego cortar la cadena de hierro. De esta manera, no sólo tendrás tiempo para amortiguar, pero también puedes continuar con el tercer paso, las dos montañas sirven como barrera para resistir a los enemigos entrantes. Este diseño es bastante ingenioso. Hemingway ni siquiera tenía miedo de la situación en Edge Road, y mucho menos de la pequeña cuerda de hierro que tenía delante. Se elevó en el aire, movió los pies ligeramente y aterrizó sobre la cuerda de hierro con tan llueva en sus brazos, quien estuvo muy tranquilo en sus brazos todo el tiempo. Con una sonrisa tranquilizadora en su rostro, parecía no estar preocupado en absoluto por su propia seguridad. Esta cadena de hierro se extiende diagonalmente hacia arriba, y el pico al final es obviamente más alto que el anterior. Hemingway confió en el poder de su propia alma para deslizarse hacia adelante como si estuviera atado a una cerradura de hierro. La distancia entre los dos picos es muy grande, casi mil metros. A medida que avanzamos y entramos gradualmente en la sección media de la cadena de hierro, bajo la influencia del pico de la montaña, el temblor de la cuerda de hierro bajo nuestros pies se vuelve cada vez más violento, casi siempre balanceándose de un lado a otro. La amplitud es de casi diez metros. El hombre de gris que caminaba al frente se detuvo por un momento, miró a Hemingway y vio que sostenía a tan llueva en sus brazos y lo siguió suavemente, y luego continuó avanzando. Obviamente, no era tan cruel como parecía, al menos todavía estaba preocupado por Hemingway o por la situación de tan llueva, que estaba retenido por él. El camino que sigue parece repetirse una y otra vez, excepto que las profundas gargantas entre las montañas se vuelven cada vez más profundas. Cuando llegamos al cuarto pico a través de la cuerda de hierro, la condición de la cuerda de hierro había comenzado a cambiar. Debido al frío y la humedad, una capa de hielo se había condensado en la cuerda de hierro que conectaba el cuarto pico con el quinto pico, haciéndolo resbaladizo. Aumenta enormemente la dificultad de seguir adelante. Esta vez, el protagonista de negro no avanzó apresuradamente, sino que se detuvo primero, se sacó una soga de los brazos, se ató un lado alrededor de la cintura y ató el otro lado a la cuerda de hierro frente a él. Los otros tres hombres de gris también realizaban la misma acción. Aquí tienes. El protagonista de gris le arrojó una soga similar a Hemingway. Con la fuerza de Hemingway, naturalmente no necesita estas cosas para protegerse, sin mencionar que puede volar y tiene el paso lunar que puede caminar en el aire. Pero aún así ató la cuerda de hierro como los cuatro hombres de gris y continuó manteniendo su perfil bajo. La soga estaba abrochada y los cuatro hombres de gris parecían un poco nerviosos, obviamente este camino no era tan fácil de recorrer. El protagonista de gris rugió y saltó. Esta vez, obviamente controló la altura de su vuelo y la distancia recorrida. Golpeó la cuerda de hierro con los dedos de los pies y continuó avanzando. Cada subida y bajada era de unos 10 metros. No fue hasta 50 metros que el segundo hombre de gris entró en acción, imitando su ejemplo y tomando prestada fuerza de la cuerda de hierro. Las sogas en sus cuerpos simplemente se deslizan sobre las cuerdas de hierro, lo que no afecta en absoluto sus movimientos, pero puede brindarles suficiente protección. Hemingway aún estaba al final, por supuesto, no tendría ninguna reacción nerviosa, ni saltaría como las tres personas de delante, entendía que la razón por la que los cuatro hombres de gris eligieron ese camino era para minimizar el contacto con el congelado. Cuerdas de hierro después de todo, el lugar congelado no puede ser exactamente el mismo y cualquier cambio hará que pierda el equilibrio. La altura del cuarto pico ha superado los 2.000 metros. Si te caes desde aquí, mientras no puedas volar, incluso contratendrá dificultades para sobrevivir. El último tramo del camino también parecía extremadamente largo, y pronto, los cuatro quedaron escondidos entre las nupes y la niebla. Justo cuando Hemingway continuaba caminando tranquilamente con tan llueva en sus brazos, de repente, una crisis inexplicable golpeó su corazón. Cuando apareció una sensación de crisis, lo primero que pensó fue en el hombre de gris al frente, su vista y oído se activaron instantáneamente, y fluctuaciones invisibles se extendieron hacia adelante, pero lo que vio fue que el hombre de gris ya había abordado. La otra orilla, y estaba igual que antes, igual, esperándolos tranquilamente allí. Sin embargo, la sensación de crisis de repente se hizo más fuerte, en ese momento Hemingway inmediatamente amplió el alcance de su conocimiento y sólo entonces descubrió la verdadera fuente de la crisis. Un pájaro enorme y extraño volaba desde las nupes a un lado, y su camino pasó por el cable de hierro. La fuerza corporal de un pájaro que puede volar a una altitud de 2.000 metros es naturalmente aterradora, y esas cuerdas de hierro se vuelven muy quebradizas después de congelarse. Una vez que llega, las consecuencias se pueden imaginar. No es que los sentidos de Hemingway no sean agudos, sino que se vio muy afectado por la gran altitud, incluidos los cambios de temperatura, las nubes, el viento y las cuerdas de hierro bajo sus pies, además tuvo que observar a los cuatro hombres de gris. Pudo confiar en su intuición. No fue fácil descubrir la apariencia del extraño pájaro. En los momentos críticos, Hemingway estaba a su alcance. Se disparó una luz dorada concentrada con un color armado. Cuidadoso. Su reacción no fue desagradable, pero todavía era demasiado tarde. Cuando su luz dorada armada bombardeó al extraño pájaro, destrozándole por completo la cabeza, el enorme cuerpo del extraño pájaro también golpeó fuertemente la cuerda de hierro. 309 Capítulo 309. Con el corazón roto frente a la enorme fuerza de conmoción, sonó un áspero sonido de rotura y el cable de hierro de casi un kilómetro de largo se rompió. Debajo hay un abismo sin fondo, que aterroriza a la gente con solo mirarlo. Y a pesar del recordatorio anterior de Hemingway, el tiempo era demasiado corto. Los tres hombres de gris que aún estaban en la cuerda de hierro no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que sus cuerpos cayeran repentinamente. Lo único que pudieron hacer fue agarrarse a la soga que rodeaba sus cinturas. Cuando quise agarrar la cuerda de hierro, ya era demasiado tarde. En ese momento, el hombre vestido de gris que ya había aterrizado en el lado opuesto se sintió inmediatamente ansioso cuando vio esta escena, pero ahora no tenía otra opción. Solo puedo mirar con ansiedad, esperando que ocurra un milagro. Y cuando sus pies estuvieron vacíos, Hemingway sintió que algo andaba mal, inmediatamente movió las piernas y dio un paso en el aire una tras otra, usó el paso lunar que podía caminar en el vacío y estabilizó instantáneamente su cuerpo. Pero no se detuvo ni un momento, el color armado se extendió desde fuera de su cuerpo y se convirtió en tres cuerdas, envolviendo con precisión las cinturas de los tres hombres caídos vestidos de gris. Después de todo, él es miembro de la tribu de Yuegua, por lo que es difícil ignorar su destino. Además, esta vez vino a proponer matrimonio, y fue realmente desafortunado que la persona muriera después de hacerlo. Entonces, si puedes ser salvo en esta situación, por supuesto que serás salvo. De todos modos, es solo cuestión de esfuerzo. Los tres hombres de gris también eran élites de la generación de mediana edad de la secta Otean. Tan pronto como sus cinturas se tensaron, supieron que alguien vendría a rescatarlos. No había tiempo para mirar, por lo que los tres se apresuraron a animarse y trataron de reducir la presión sobre Hemingway tanto como fuera posible. Pero sus esfuerzos fueron en vano y el peso que llevaban no era nada para Hemingway. Incluso si hay una docena de personas más, todo estará bien. Después de todo, su físico actual ya ha superado la imaginación de otras personas. Vi a Hemingway sosteniendo a Tanjueva con ambas manos y moviéndose. Simplemente avanza así. El color armado que se extendía a su alrededor se convirtió en cuerdas doradas para atar a las tres personas, evitando que cayeran. La figura brilló continuamente. Hemingway llegó a la cima de la montaña de esta manera y luego arrastró la cuerda del color armado a su alrededor, tirando directamente a las tres personas por el acantilado. Finalmente es seguro. Hemingway no pensó en eso, pero los tres hombres de gris que fueron rescatados por él palidecieron. Luchando al borde de la vida o la muerte por un tiempo, nadie más podría soportarlo. El hombre de gris a la cabeza también exhaló un suspiro de alivio, miró fijamente a Hemingway, que todavía estaba tranquilo y elegante, y dijo con sinceridad. Muchas gracias. Hemingway sonrió y dijo. Dado que todos ustedes son miembros de la tribu de Ewa, son nuestra propia gente. No tienen que ser tan educados. Luego de escuchar lo que dijo, el hombre de gris se sintió un poco infeliz porque la diosa tenía un prometido, pero este desapareció por completo. Siento un poco más de aprobación hacia este prometido que apareció de la nada. En ese momento, las otras tres personas también se acercaron apresuradamente para expresar su agradecimiento. La atmósfera en la escena era armoniosa, pero Tanjueva solo sonrió y observó cómo su prometido obtuvo el reconocimiento inicial de su familia sin decir mucho. Porque a veces la amistad entre hombres es así de simple. Tanjue miró la cadena de hierro rota y dijo enojado. Este pedazo de mierda debería ser reemplazado. Hoy tengo mucha mala suerte. Me encontré con un pájaro. Pero es mi culpa por ser descuidado. Si hubiera prestado más atención, lo haría. No lo he descubierto antes. Un error tan grande. El maestro de septa definitivamente me regañará cuando regrese. Al ver su mirada abatida, Hemingway no pudo evitar sentirse un poco divertido. Este hombre de mediana edad que parecía un poco rudo era realmente sencillo. Otro hombre vestido de gris dijo. Hermano, regresa rápido. No hagas esperar al maestro de la secta. No te pueden culpar por la cadena de hierro rota. Es simplemente mala suerte para nosotros. El jefe de la secta quiere castigo, y lo haremos. Soportarlo juntos. Tanjue se rió entre dientes y dijo. Buen chico, la próxima vez que haya buen vino, te invitaré a tomar una copa. Vámonos. Este quinto pico de montaña es también el último pico de montaña en ingresar a la secta Otian. La secta Otian, que vive recluida, está ubicada en la cima de esta montaña. Aunque no hay pabellones ni pabellones, mirándolo sigue siendo un edificio parecido a un castillo, el edificio es completamente gris y parece parte de la montaña, ocupando casi toda la cima de la montaña. A medida que se familiarizó con algunas personas, Hemingway ya no se mantuvo alejado de ellos como antes y preguntó con curiosidad. Hermano Tanjue, ¿cómo transporta a la secta Otian los materiales que necesitan en un lugar tan peligroso? ¿Podría ser a través de esas cuerdas de hierro? Tanjue asintió y dijo. Este es originalmente un método de entrenamiento especial de la secta. Todos los discípulos que cumplan 16 años deben participar en el transporte de material. Por supuesto, las cuerdas protectoras que usamos habitualmente no son las que usamos hoy. Es una especie de cuerda protectora con una hebilla de seguridad. Incluso si la cuerda de hierro se rompe, al menos puede garantizar la seguridad de la persona. ¿Quién hubiera pensado que hoy sería tan desafortunado? Recuerdo que cuando Tanjue caminó sobre la cuerda de hierro puente por primera vez, se asustó tanto que lloró. Tengo la nariz rota, jaja. Otro hombre de gris miró a Tanjue avergonzado y dijo enojado. ¿Han pasado tantos años, por qué sigues sacando a relucir cosas vergonzosas sobre mí frente al hermano Ai? Vuelve a la secta lo antes posible, no lo hagas. Haz esperar al maestro de secta. Hemingway sabía en su corazón que trajeron esta soga ordinaria y no la habían usado antes, probablemente para probar su propia fuerza. Pensé para mis adentros que no sería fácil ser yerno. Pero ahora parece que estos hermanos relacionados con Yueva son muy sencillos. Cuando las pocas personas comenzaron de nuevo, la relación se volvió mucho más armoniosa, especialmente el líder Tanjue. Este hombre era obviamente de temperamento recto y la arrogancia que mostró originalmente desapareció en ese momento. Abrazó afectuosamente los hombros de Hemingway y enfrentó a la secta. Ir. En cuanto a Tanjueva, naturalmente lo habían sacrificado hace mucho tiempo. El enorme edificio de piedra es como una fortaleza. La entrada principal tiene 5 metros de altura. Aunque no se puede comparar con el palacio del papa del palacio Wuun, este edificio totalmente de piedra parece particularmente sólido. Sobre la entrada principal, los tres grandes personajes tallados en las piedras son vigorosas y poderosas, con una magnificencia que es suficiente para enfrentar las montañas circundantes, secta o Tian. Frente a la entrada principal, dos jóvenes también vestidos de gris se inclinaron y saludaron apresuradamente cuando vieron que se acercaban varias personas, pero uno de ellos todavía bloqueó el paso de Hemingway y dijo. Por favor, muéstrenme mi ficha. ¿Ficha? Hemingway se quedó atónito por un momento. Por supuesto, no sabía que era esta supuesta ficha y no pudo evitar mirar a Tanjueva con cierta confusión. Don Newton sonrió y maldijo. Ustedes dos, muchachos. Este es el prometido de su tía Lewa y puede ser considerado su tío. Hoy acompaño a su tía Yueva de ida y vuelta a la casa de sus padres. ¿Por qué no salen? Del camino. ¿Qué? El prometido de la tía Yueva. Los dos descendientes directos que custodiaban la puerta quedaron atónitos de inmediato. Pero después de estar aturdido por un tiempo, rápidamente recuperó el sentido. Apártate rápidamente y revela la puerta. Deja entrar a algunas personas. Varias personas entraron juntas por la puerta. En el interior había primero un patio grande y luminoso, seguido de un edificio alto de piedra. Tanjueva le presentó a Hemingway. Hay cuatro generaciones de descendientes directos de la secta, con un total de unas 200 personas. Se nos considera la segunda generación. Ocupa el segundo mayor número de personas, casi docenas de personas. Este es el patio delantero, que generalmente se usa cuando el líder de la secta pide a todos que se reúnan. El patio trasero es más grande, y ahí es donde practicamos. La secta presta atención al combate real. Cada mes, la tercera y cuarta generación llevarán a cabo ejercicios de combate reales bajo la supervisión de los ancianos. Luego serán clasificados según su fuerza, Tanmiu habló mucho, principalmente presentándole la situación de la secta a Otean. Después de todo, estrictamente hablando, como prometido de Tanjueva, no se le consideraba un extraño. Tanmiu, habrá mucho tiempo para presentar la situación dentro de la secta en el futuro. —¿Has olvidado algo ahora? Tanjueva vio que seguía hablando y no pudo evitar recordárselo. Cuando Tanmiu escuchó esto, inmediatamente se dio una palmada en la cabeza y dijo. —Oh, es cierto, incluso lo he olvidado. Vayamos a ver al maestro de secta rápidamente. Deben haber estado esperando durante mucho tiempo. —Tanki, ve y cuéntale al cuarto hermano sobre el puente de las cadenas afuera. —No te demores. Está bien otro hombre vestido de gris se dio la vuelta y se fue. Entonces. Tanmiu llevó a Hemingway y Tanjueva al edificio principal de la secta a Otean. Los edificios de la secta a Otean no se sienten lujosos en absoluto, pero tampoco se puede decir que sean simples. La característica más importante en general es que son pesados. —Ingrese al edificio principal de la secta, que es una ubicación similar a un castillo, pase por el amplio salón y suba al segundo piso desde la escalera interior. En el camino, vio a muchos discípulos de la secta a Otean, todos vestidos de gris. Tanmiu llevó a Hemingway y Tanjueva al arco más interno del segundo piso y se detuvo frente a él. Tanmiu levantó la mano y dio dos palmaditas en la puerta, maestro de secta, hemos traído a la persona aquí. Adelante, una voz profunda y profunda sonó desde la habitación. Luego, Tanmiu abrió la puerta, le guiñó un ojo a Hemingway y luego entró primero. Los otros dos hombres vestidos de gris no lo siguieron, sino que se quedaron en la puerta. Se trata de una habitación con una superficie de más de 100 metros cuadrados, el mobiliario interior es muy sencillo, incluyendo un amplio escritorio, estanterías que cubren dos paredes y dos largos sofás. Tan pronto como entré a la casa. Hemingway notó la figura alta detrás del escritorio. Mide dos metros de altura, espalda fuerte y cintura fuerte, rostro áspero como un cuchillo y un hacha y cabello corto y gris. También estaba vestido con ropa gris sencilla, pero parado allí, parecía el núcleo del castillo. Una altura de dos metros puede no ser particularmente alta, pero si tienes que usar una palabra para describir a la persona que tienes frente a ti, entonces la única palabra que te viene a la mente para él es majestuoso. En ese momento, los ojos brillantes del hombre estaban fijos en Hemingway. El desenfreno majestuoso y manifiesto llegó de manera abrumadora, y de repente una enorme presión envolvió a Hemingway. Pero inteligentemente, esta presión pasó por alto a Tanmiu y Tanjuewa y no tuvo ningún efecto sobre ellos. Tanmiu no era débil en fuerza, por lo que rápidamente se hizo a un lado y su expresión cambió ligeramente. Cuando volví a mirar a Hemingway, no pude evitar sentir un poco de ansiedad en mis ojos. Pero lo que sorprendió a Tanmiu fue que cuando Hemingway entró en la habitación, enfrentando la presión que venía en su rostro, su expresión no cambió en absoluto. Su espalda estaba tan recta como la brisa, e incluso señaló la mesa. En la parte de atrás, quien liberó el aura magnífica sonrió y dijo, Este debe ser mi tío, Jueva me ha mencionado a menudo. Cuando nos encontremos hoy, realmente eres digno de tu reputación. El tono es gentil, ni triste ni feliz, y la postura es tranquila. Era como si estuviera frente a una persona común y corriente en lugar del maestro de una secta. Las pupilas de Tanmiu estaban ligeramente dilatadas mientras miraba. ¿Es este tipo realmente un humano? Ante una presión tan fuerte por parte del maestro de secta, aún podía mantener la calma e incluso hablar. ¿Será que su fuerza es tan poderosa? Pero parece tan joven, incluso si no parece viejo, conservadoramente debería tener unos treinta años, ¿verdad? A una edad tan joven, pudo soportar la ligera presión del maestro de secta sin cambiar su expresión. Es realmente increíble. Y ve a la mirada tranquila de Hemingway. El hombre detrás del escritorio entrecerró los ojos y toda la presión desapareció instantáneamente. Como no tuvo ningún efecto en este hombre, naturalmente no se traería problemas a sí mismo. Elogios excesivos. Una voz rica salió de la boca del hombre. Y esta persona es Tan Xiao, el actual líder de la secta Otean y el hermano mayor biológico de Tan Shuegua. La otra de las dos sectas de Ulua de la secta Otean, su título es Xiaotean. Tan Shuegua, que estaba al lado de Hemingway, frunció el ceño al ver la actitud indiferente de su hermano, e inmediatamente dijo enojado. Hermano, es la primera vez que esta persona viene a nuestra casa, ¿tienes que darle un golpe? En serio, después de eso, Tan Shuegua tiró de él directamente y, mirando a Hemingway, caminó hacia el sofá cercano y se sentó elegantemente en él. Sentados juntos, los dos parecían un par de chicos y chicas dorados, perfectamente combinados. Tú, Tan Shiao miró a esta hermana y la expresión tensa de su rostro se relajó. Dijo impotente. Hermano no puede ayudarte con este importante asunto de tu vida. ¿Qué pasa si confías a alguien a la persona equivocada y te intimidan después de pasar? Para esta hermana menor. Naturalmente, Tan Shiao lo adoraban mucho, enfrentándose a este cuñado que de repente apareció de la nada. Por supuesto, primero debes mostrar tu poder. Hágale saber que Yuegua tiene una familia natal poderosa. ¿Qué pasa si Yuegua es intimidada en el futuro? Mingway no me intimidará, dijo de repente Tan Shuegua enojado. Y mirando a mi hermana que actualmente está protegiendo a su marido, sus codos están hacia afuera. Tan Shiao solo pudo sacudir la cabeza con impotencia, luego miró a Hemingway y dijo. Vaya, puedes olvidarlo por ahora. Pero Yuegua es el tesoro de nuestro clan. Si quieres casarte con nuestro Yuegua, no puedes. Es como tan simple como piensas. Los ancianos de la secta nunca te dejarán pasar tan fácilmente. No hay problema. Para Yuegua, no importa qué prueba sea, la aprobaré. Hemingway no se lo tomó en serio y le sonrió a Tan Shuegua. Bueno, espero que todavía puedas tener tanta confianza. Mañana Tan Shiao lo miró con una mirada tan arrogante, e inmediatamente se enojó un poco y dijo con una sonrisa. Entonces, por favor, espere y verá. Hemingway le devolvió la sonrisa. Próximo. Como se hacía tarde, Tan Shuegua lo llevó a la habitación de invitados para descansar. Tan Shiao fue a buscar a los ancianos para discutir el examen de mañana. Un, quiero casarme con la princesita de nuestra secta Otean. No es así de fácil. Las personas que viven en el castillo de la secta Otean son la segunda generación de la secta y los ancianos de la primera generación de la secta. La tercera y cuarta generación de discípulos vivieron todas en las casas de piedra construidas detrás del castillo. Tan Shuegua organizó una residencia para Hemingway, que estaba justo al lado de su habitación. Aunque los dos han confirmado su relación, aún no están comprometidos oficialmente, por lo que aún deben tener cuidado. Es imposible vivir directamente en la misma habitación. Hacerlo no sólo es una falta de respeto hacia Tan Shuegua, sino que también dejará una mala impresión en los demás si se enteran. 310. Capítulo 310 El Yerno llega a la puerta. Una noche de silencio. Temprano a la mañana siguiente, Hemingway se levantó temprano como de costumbre y salió de la habitación. Tan pronto como salí, una niebla húmeda me golpeó la cara. La cima de la montaña está extremadamente húmeda y con niebla temprano en la mañana. Con la vista de una persona común, sólo puede ver a unos 5 metros delante de él como máximo. Sin embargo, Hemingway, naturalmente, no se vio afectado. Incluso si no activaba su visión, aún podía ver muy lejos sólo con su vista. El aire estaba un poco frío y la ropa de Hemingway estaba un poco mojada. Justo después de estar afuera por un tiempo, usó directamente el poder de su alma para evaporar la humedad. Sacudió la cabeza y regresó a la habitación, donde estaban disponibles todos los artículos de tocador. Después de ocuparse de su higiene personal, alguien llamó suavemente a la puerta. Entonces sonó la suave voz de Tanjuewa, Ningway, ¿estás despierto? Despierta Hemingway se apresuró a dar un paso adelante para abrir la puerta. Vi a Tanjuewa entrar con una exquisita caja de comida y pude ver un leve calor que emanaba de las grietas. Era obvio que ella se había levantado temprano en la mañana y las había cocinado ella misma. ¡Juewa, ¿por qué te levantas tan temprano? ¿Por qué no descansas más? Dijo con cierta angustia. No podía dormir, así que me levanté temprano. Los hice yo solo. Ven, desayunemos juntos Tanjuewa negó con la cabeza. Después de todo, fue un evento para toda la vida. Es natural que estés un poco nervioso cuando se trata de saber si tu familia puede reconocer a tu amada. Dejó la caja de comida sobre la mesa y la abrió, dentro había algunas guarniciones ligeras y delicadas. Y una olla pequeña de avena. Por supuesto, los cuencos, palillos, etc. también están completos. Los dos se sentaron uno al lado del otro. Tanjuewa sacó el desayuno de la caja de comida uno por uno. Después de servirle la papilla a Hemingway, dijo en voz baja. Me temo que hoy estás muy ocupado. Come más. Bueno, tú también deberías comer, dijo Hemingway sin ninguna cortesía, tomó el cuenco y comenzó a disfrutar del desayuno con amor. El apetito de Tanjuewa era muy pequeño, solo comió un tazón pequeño y luego se detuvo. Todo lo demás fue barrido por Hemingway. Mientras guarda los platos. Tanjuewa dijo. Mingway, después de que los ancianos se enteraron de nuestros asuntos, se lo tomaron muy en serio. Me temo que no será fácil para ti aprobar hoy, así que ten cuidado. Si es necesario, puedes rechazar los desafíos de otras personas. Aunque sabía que Hemingway era muy poderoso, Tanjuewa no tenía idea de lo fuerte que era. Además, los ancianos a los que tuvo que enfrentarse hoy eran todos douluo, famosos desde hacía mucho tiempo, y sería difícil decir quién ganaría en una pelea real. Por eso estaba un poco preocupada. No te preocupes, lo haré. Hemingway sonrió. No dije lo increíble que era, porque las palabras no se pueden comparar con las acciones reales. Demostrará su fuerza con acciones. Hágale saber a Tanjuewa que tiene suficiente poder para proteger su seguridad. Después de recoger los platos. Tanjuewa no se fue, pero le entregó la caja de comida a la criada para que la limpiara. Quédate con Hemingway en la habitación. Esperó hasta que el sol estuvo alto en el cielo y dispersó la niebla antes de sacar a Hemingway. Vaya directamente al patio delantero de la secta Otian. Secta Otiana. Patio. Completamente diferente a la tranquilidad cuando llegó ayer Hemingway, a esta hora, al menos 150 personas se reunieron en el patio. La mayoría de la gente estaba parada, en el centro del patio estaban el líder de la secta Tanjiao y cinco ancianos de pelo blanco. Estos cinco ancianos parecían tener al menos 80 años, pero todos estaban enérgicos y brillantes. Uno de los ancianos estaba hablando con Tanjiao con una expresión seria. Tanjuewa le explicó en voz baja a Hemingway. A excepción de aquellos que compran y hacen cosas afuera, básicamente todos los descendientes directos de la secta están aquí. Los cinco en el centro son los cinco ancianos de primera generación de la secta. Incluso mi hermano, como líder de la secta, también tenemos que darles algunos puntos. En términos de antigüedad, todos son nuestros tíos. Hemingway asintió con calma. Parece que estos son mayores, por lo que deberíamos prestarles más atención más adelante. Guarde algunas apariencias para los demás, después de todo, las personas mayores están salvando las apariencias. De lo contrario, será difícil hacerlo con Juewa intercalado en el medio. Acompañado por Tanjuewa, Hemingway llegó al patio, rodeado por los discípulos de la secta Otean, quienes lo miraron con ojos curiosos y sorprendidos. Tan pronto como aparecieron los dos, inmediatamente se convirtieron en el centro de atención. En este momento, no sé quién dijo. Chico, mira tu delicada piel y tu tierna carne. No puedo golpearte a primera vista. Aún quieres casarte con nuestro Juewa, así que ríndete lo antes posible. No te avergüences. Tras estas provocativas palabras, muchos jóvenes de la secta respondieron de inmediato, sus palabras no fueron más que persuadirlo para que se rindiera, diciéndole que no podía hacerlo, y el patio de repente se volvió caótico. Los ojos de Hemingway se entrecerraron levemente, como un hombre de verdad. Lo peor que puedes hacer es que te digan que no. Y no te corresponde a ti juzgar si puedo hacerlo o no ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a señalar con el dedo así delante de mí? Realmente no quiero vivir contigo. Al ver el rostro de Hemingway oscurecerse, la expresión de Tanjuewa también se volvió un poco fea. Nunca esperó que los miembros de la tribu que la rodeaban fueran tan irrespetuosos. Aunque la secta Otean es xenófoba, nunca esperaron que fuera tan xenófoba. Incluso él se oponía tanto a casarse con un marido. Tanjiao también frunció el ceño cuando escuchó el ruido a su alrededor. Aunque no estaba contento con el chico que había humillado a su hermana, sin importar que, respetar a los fuertes era lo más básico. ¿Cómo puede este gente ser tan ridícula? Justo cuando Tanjiao estaba a punto de decir algo para detenerlo, de repente, una capa de tenue luz blanca se extendió desde el cuerpo de Hemingway y instantáneamente se volvió incolora. En este momento, es la mitad del sol. La cima de la montaña sin duda hace mucho frío cuando no hay sol, pero también está más cerca del sol. Cuando el sol está lleno, la temperatura es mucho más alta que en el terreno llano. La intensa luz solar puede incluso provocar quemaduras solares en la piel. Pero en este momento, cuando se liberó la luz blanca que se extendía sobre el cuerpo de Hemingway, todos los discípulos de la secta Otean sintieron como si hubieran caído en un sótano de hielo. El aura fría y asesina se extendió instantáneamente a todos los rincones del patio delantero. Los sonidos caóticos se detuvieron repentinamente como si fueran cortados por una cuchilla afilada. ¿Quién hubiera pensado que Hemingway, que antes parecía tranquilo, elegante y sereno, podría en realidad desatar una intención tan tiránica y asesina? Los fríos ojos de Hemingway recorrieron y casi de inmediato encontraron al discípulo de la secta que habló primero. Era un hombre de mediana edad que parecía tener unos 50 o 60 años. Con su agudo oído y su fuerte poder mental, lo captó directamente. Y la rica aura asesina que exuda el aire circundante también se condensó en este momento, todo convergiendo sobre esta persona. El aura asesina incolor adisipada se volvió blanca nuevamente y apareció como un puente entre Hemingway y el hombre de mediana edad. Había un leve rojo sangre en los ojos azules de Hemingway. En este momento, Tanshue apareció ver al mismo Hemingway nuevamente cuando llegó por primera vez a UX1. En el momento en que el dominio del dios de la muerte se condensó en el joven de unos 50 o 60 años, todo su rostro cambió repentinamente drásticamente y un fuerte escalofrío invadió directamente su piel. En sus ojos, Hemingway parecía haberse convertido en un demonio cruel y sediento de sangre. Parecía que estaba a punto de ser asesinado a marchetazos en el momento siguiente. Sin embargo, es digno de ser discípulo de la secta Othian. Además, tiene 50 o 60 años. Incluso un cerdo puede convertirse en espíritu después de tantos años. Entonces, de hecho, su nivel de cultivo no es superficial. Gritó en voz alta, una luz negra surgió en su mano derecha, de repente salió un clear esquiamer negro de aproximadamente un metro de largo y siete anillos de alma, dos amarillos, dos morados y tres negros. Fueron liberados. Confiando en el poderoso impulso de Wuhun, apenas pudo estabilizar su estado de ánimo vacilante. Este es el clear esquiamer. Si fuera un espíritu inferior, probablemente se habría derrumbado bajo el impacto del dominio del dios de la muerte de Hemingway combinado con su poder mental. Pero a pesar de esto, el hombre de mediana edad se tambaleaba y su rostro estaba pálido como el papel. Parece que se caerá en el próximo momento, había silencio. Nadie habló. Al poco tiempo. Las lecciones aprendidas de vista son casi suficientes. Tan Xiao luego habló y dijo. Hermano Ai, hazme pasar un mal rato. Déjalo oír esta vez. Los ancianos todavía están aquí. Y ahora que mi tío ha hablado, y este es su territorio. Además de los miembros del clan Jueva que lo rodeaban, Hemingway aprovechó la situación y recuperó el reino del dios de la muerte. De hecho, estaba muy comedido, de lo contrario lo habrían matado. Ya había estado en pleno fuego, provocando que el espíritu de la familia colapsara. ¿De verdad crees que su dominio dios de la matanza solo tiene este poder? Y no olvides que además del reino del dios de la muerte, también tiene un aura dominante de señor supremo. Ese es el verdadero poder. Una vez liberados, todos los seres vivos se rendirán. Después de recuperar el dominio del dios de la muerte, la luz blanca se apagó y Hemingway volvió a mirar a Tan Xiao como si no hubiera hecho nada, sonrió y dijo. Ya que es mi tío quien ha hablado, debo darle la cara. Estos son Ao. Los cinco ancianos famosos de Tianzong, ¿verdad? Junior Hemingway ha conocido a los cinco ancianos. Después de todo, estos cinco viejos son los tíos de Jueva, por lo que todavía hay que ponerles una carita. Entonces las palabras de Hemingway fueron bastante educadas, pero no parecían humildes, solo tranquilas. Después de todo, si eres humilde, la gente te menospreciará. Solo permanece calmado. En ese momento, los cinco ancianos sintieron naturalmente el aura tiránica y asesina liberada por Hemingway, y sus expresiones no pudieron evitar cambiar. Un anciano de largas cejas blancas dijo con voz profunda. El reino del dios de la muerte. Hemingway no lo ocultó, era el momento de mostrar su puño, por lo que dijo en voz alta. Exactamente. Otro anciano delgado se burló. Vaya, te ves bastante arrogante. No creas que puedes ser arrogante solo porque has ganado el dominio del dios de la matanza. La maldad de Tanao en aquel entonces, olvídalo. Frunció el ceño ante esto. Frunció el ceño, como si recordara algo malo, y guardó silencio. Los rostros de los otros ancianos también se oscurecieron, obviamente pensando en la tragedia causada por Tanao. En aquel entonces, Tanao provocó al palacio Wu-un, lo que provocó que el palacio Wu-un lanzara una loca venganza contra la secta Othian. Tuvieron que acurrucarse y esconderse en este pequeño y remoto lugar. Especialmente los discípulos de la secta Othian en aquel entonces sufrieron muchas bajas. Algunos de los ancianos incluso hicieron morir a sus hijos. Uno puede imaginar cuánto odia a Tanao, el culpable de todo esto. La atmósfera en la escena de repente se volvió pesada y deprimente. Eso es todo. El anciano delgado negó con la cabeza, luego lo miró y dijo. Escuché que tu fuerza es un douluo titulado. En ese caso, peleemos conmigo. Si ganas, no habrá ningún problema con tu matrimonio con Yuehua. Pero si pierdes, regresa al lugar de donde viniste. Por supuesto, esto fue solo una escena, de hecho, después de saber que Hemingway tenía la fuerza de un douluo titulado. De hecho, estos cinco ancianos no tienen intención de obstruirlo. Después de todo, para decirlo con dureza, Tans Yuehua es un jarrón que ni siquiera es un maestro del alma. Si puedes conquistar a un douluo titulado con un jarrón así, la secta Otean ganará mucho dinero. Pero después de todo, eran la secta número uno del mundo, así que incluso si estuvieran de acuerdo. Es imposible estar de acuerdo directamente así, tienes que poner a prueba a tu yerno. Y de esta manera, Yuehua podrá casarse en el futuro y no ser intimidada. Hágale saber que Yuehua tiene una familia natal fuerte que la respalda y que no se atreve a tratarla mal. Aunque estos mayores son algo utilitarios, todavía tratan a Tans Yuehua, una joven a quien han visto desde la infancia, como a una hija con sinceridad. De hecho, incluso si Hemingway luego pierde la batalla. Su matrimonio con Tans Yuehua no será un escándalo, lo que acaba de decir fue sólo para la ocasión. Cualquiera que lo crea es un tonto. ¿Cómo se llama este anciano? Preguntó Hemingway con curiosidad. Estoy en el séptimo lugar. Todos en la secta me llaman séptimo anciano, el séptimo anciano se tocó la barba y dijo. Dado que el séptimo anciano dijo esto, si el joven retrocede, ¿seguirá siendo un hombre? Hemingway sonrió con confianza. Ten coraje. El séptimo anciano salió lentamente, cada paso que daba era muy firme, aunque su rostro parecía tranquilo, los demás podían ver claramente que con cada paso que daba, sus pies tocarían el suelo tres pulgadas. Ya sabes, lo que pisó fue roca sólida. Pero cada paso que daba dejaba las mismas huellas, incluso los patrones en las suelas de sus zapatos. La pureza de su fuerza y la fuerza de su alma prueban su fuerza. Al llegar frente a Hemingway, el rostro del séptimo anciano se volvió más tranquilo en ese momento y dijo con calma. Vaya, la secta Otean tiene el mejor espíritu marcial del mundo. Aunque estamos al mismo nivel, soy mucho mayor que tú. Como anciano, no me aprovecharé de ti. La ubicación de la próxima batalla depende de ti. En las batallas entre maestros del alma, el entorno también tiene un impacto en las almas marciales. Por ejemplo, en un bosque lleno de árboles, la fuerza de un maestro del alma de tipo planta aumentará hasta cierto punto. Del mismo modo, en el entorno correspondiente, cualquier maestro del alma puede tener ciertas ventajas. Cuando Hemingway vio a este viejo dando aire este señor, no le importó. ¿Qué sentido tiene compararte con un viejo que está a punto de morir? Simplemente levantó el dedo y señaló en dirección fuera de la secta, y dijo. Ya que los mayores lo han dicho, entonces el enorme debería estar en el puente de las cadenas de hierro. Tan pronto como salieron estas palabras, lo primero que sintieron los discípulos de la secta Otean fue la gran confianza que mostró Hemingway. Entendieron que el puente de las cadenas al que se refería Hemingway debería ser el puente de las cadenas entre los últimos picos conectados a la secta, que era el que acababa de romperse no hace mucho. Este puente de hable no solo está suspendido en lo alto del cielo, sino que también está cubierto por una capa de escarcha debido a la humedad y la temperatura, no solo es difícil ejercer fuerza sobre él, sino que también es difícil mantenerse firme. Pelear en un lugar así, no le daría ninguna ventaja a ningún maestro de almas. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.